Vamos a ver qué tal de LAG, vamos a ver directamente la entrevista que ya está con nosotros Enrique, la habéis escuchado, así que ya que le podáis ver, aunque sea lento, ahora mejor, sobre todo sonido, se quedan menos problemas, pero imagen, hemos bajado un poco los frames y mucho mejor, pues vamos a tirar, que por el momento va bien, no podíamos empezar un directo sin problemas últimamente, así que bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos un domingo más, misa de 7 en Securities, con Carol, conmigo, y hoy toca entrevista, así que tenemos invitado, bienvenido Enrique. Muy buenas, muchas gracias por invitarme, un placer. Nada, el placer nuestro, de hecho mira, lo que nos está cargando es el fondo, está ahí tardando, ¿qué pasa? Es verdad, parece que estamos en penumbras, pues todo, lo voy a ir encendiendo todo. En la cueva. Vamos a ir encendiendo todo a ralentí. Buah, espérate, que nos tengo que encender por lo que. Cosas del directo, pero total, pero habéis aguantado, habéis aguantado, así que muchísimas gracias. Así que vamos a ir por este tiempo perdido directos a la entrevista, luego ya te pregunto qué tal estás. Sí, sí, con calor, yo te lo digo ya, con calor. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por venir Enrique, teníamos ahí pendiente encontrar la fecha para traerte, así que lo primero, bienvenido. Muchas gracias. Darte las gracias y bueno, no sé si has visto alguna de las entrevistas que hacemos, no nos gusta hacer una presentación formal porque es verdad que a la gente o a mí cuando me presentan, al final te sientes raro y bueno, lo que hacemos es dejarlo en vuestro tejado. Así que te presentas tú y así como más cómodo te describas. Vale, muy bien. Que te conozcan, los que no te conozcan y si no pues para que sepan un poquito con quién vamos a hablar hoy. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Nada, un placer estar con vosotras. Muy buenas a todos también los que estés ahí conectados, que tengo aquí el chat también en un ladito. Bueno, pues soy Enrique Serrano Aparicio, soy el fundador y CEO de Hackrocks, plataforma de formación online en ciberseguridad. Y llevo en el mundo del hacking desde que tenía unos 13, 14 años con el grupo Mundo Hacker. Todo empezó quedando los viernes por la tarde, de 7 de la tarde a 10 de la noche durante más de 10 años, hackeando ahí un zulito que teníamos. Y bueno, todo por amor al arte, porque nos gustaba y poco a poco fuimos creciendo, estudiando temas relacionados con informática y ciberseguridad. Y nada, pues aquí estamos. Al final, después de haber viajado mucho, haber estado en distintas empresas, ahora con la experiencia de Hackrocks, hay emprendimiento total español para aprender ciberseguridad. Da igual que no seas el mejor hacker del mundo, sino que todo el mundo puede ser hacker. Es un poco la filosofía que tenemos. Genial, bueno, además ya nos has hecho una introducción que vamos viendo ya un poco los temas que vamos a tratar. Vamos a hablar del mundo hacker, vamos a hablar de Hackrocks principalmente y también de cómo empiezas, que encima lo has dicho desde muy jovencito. Al final, es verdad que cuando nos dedicamos a esto y nos preguntan cómo empezamos, hay historias de todo tipo, desde el que empezó en el garaje con el primer ordenador desde muy jovencitos o los que lo hemos descubierto un poco más avanzado cuando ya estábamos estudiando. Y en tu caso fue desde muy jovencito. ¿Qué es lo que te llamaba la atención o cómo acabas en ese zulo para hackear los viernes o aprender a todo lo que tuviese que ver con ciberseguridad? ¿Cómo llegas ahí? Bueno, pues mira, todo empezó un verano, un julio en Madrid, que todos mis amigos se fueron de vacaciones y yo me quedé en Madrid el mes de julio y con 40.000 grados ahí al sol. Entonces, estaba yo solo en casa y dije, me apetece aprender a saber cómo funciona un ordenador por dentro. O sea, yo tenía el ordenador que, bueno, yo tengo 31 años, esto era, pues eso, 13, 14 añitos, que estaba todavía al messenger y todavía no todo el mundo tenía tantos dispositivos, ni el iPhone no existía, esas cosas. Entonces, yo digamos que tuve mi ordenador, pues eso, jovencito, pero más tarde de lo normal y quería saber por qué cuando hacías doble clic a una ventana, se abría una ventana. O sea, o por qué cuando abres un fichero de Office se carga, ¿no? ¿Quién ha hecho ese Office, ese Word, por ejemplo, para poder editar un fichero de texto? Entonces, empecé a ver o intentar aprender cómo se hacían programas. Y la gente me decía, no, es que hay otros programas que te permiten hacer programas. Y decía, sí, claro, ¿y quién ha hecho el primer programa que te permite hacer programas? Y entonces, empecé a investigar eso del origen y todo me llevó a aprender a programar, básicamente. Empecé a programar y apunté a algunos cursos que había, algunos de Microsoft y otros también, y había algunos medios públicos del Estado y tal, para gente que busca trabajo. Y me apunté ahí con gente muy mayor para mi edad y eran señores que estaban buscando dedicarse a la programación. Y decía, ¿qué haces aquí? Digo, bueno, pues aprender cómo funciona un ordenador por dentro, aprender a programar, ver un poquito más allá. Y era de empezar a programar, de hecho, empecé con temas de JavaScript y también ASP, porque me gustaba el mundo de las webs. Y claro, cuando ya vienes a programar, te das cuenta de que el programador tiene mucho poder. O sea, yo decía, si mañana un programador se enfada, puede hacer un agujero en una compañía enorme. O sea, porque realmente, por mucha seguridad que tenga la empresa, si el programador quiere, puede hacer mucho. Y me di cuenta de que los programadores, aunque de alguna manera controlan un poco el mundo. Y dije, un momento, si yo puedo hacer una web, puedo hacer este código de programación, ¿por qué no me puedo conectar al ordenador de mi amigo? Se lo ha hecho otro programador. O sea, ¿por qué no puedo mirar por su webcam? ¿Por qué no puedo ir más allá? Solo porque hay dos o tres barreras casi mal puestas, porque hace años tampoco había más. Y bueno, empecé a investigar un poquito más y me di cuenta que sabiendo programar y un poquito de sistemas operativos y redes, podías hacer muchas cosas de ciberseguridad. Entonces empecé a probar con mis amiguetes. Oye, ejecuta esto, a ver qué pasa, tal. Y pues los típicos troyanos de 100.000 años, el Sub-7 y esas cosas. Te lo bajabas de internet, te ejecutabas el supuesto agente que controla al otro agente y te hackeabas a ti. Y bueno, me movía al ratón solo, me veía nada más, me destrozaba los ordenadores, me infectaba todo el rato. Y bueno, a pasar de formatear y reformatear, fui aprendiendo poco a poco. Y entonces, de programar, pasé luego al mundo del hacking. Y ahí es cuando ya empecé a meterme en foros. Antiguamente había foros y hasta IRC, que es un chato muy antiguo, que hasta a mí me pilla pequeño, o sea, ya mayor. Pero poco a poco en foros, fui... O sea, normalmente los foros de hacking, cuando empiezas, o sobre todo antiguamente, cuando tú aportabas algo a una comunidad, te permitían entrar en ello. Tú no podías entrar en un foro de hacking sin más, tenías que haber descubierto algo. Entonces, de manera autodirecta empecé a investigar técnicas. Sobre todo de hacking web, como empecé. Luego me pasé un poco también al hacking móvil. Pero bueno, básicamente eso fue. Y luego ya, pues, hicimos un grupete de amigos, que los viernes por la tarde quedábamos a hackear algo diferente. Entonces, si éramos siete u ocho, cada viernes sabíamos que uno de los siete tenía que hackear algo. Entonces, yo sabía que dentro de siete viernes iba a tener que mostrar algo súper puntero y súper innovador. Y tenía siete semanas para prepararlo. Entonces, vivíamos así, forzándonos entre nosotros a descubrir cosas chulas que te permitían ese fin de hackear algo muy interesante. No valía con decir que la seguridad es muy importante. Pues venga, hacking web, versión tal, 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 tal. ASP.net, lo que sea, o APHP5.tal, tolerabilidad detectada. Entonces, bueno, o temas de wifi. De hecho, a veces hacíamos colectas. Ponemos dinero para traernos expertos de fuera de España, de la península, desde las islas y tal, para traernos gente. Entonces, entre nosotros hacíamos bote, traíamos a hackers muy buenos, que nos dieran clase ese viernes de algo también. Y bueno, pues, por aprender. Realmente, estuvimos más de diez años, ¿eh? De vez en cuando seguimos quedando, yo un poco menos, porque nos ha tocado viajar mucho a todos. Pero sí, sí. Y luego ya hicimos el evento. De hecho, la parte del mundo hacker fue porque, o sea, luego dábamos clase y hacíamos cursos de hacking. Y uno de los chavales dijo, oye, yo tengo un programa de radio online, porque eso de los viernes no lo contáis conmigo, ni programa. Entonces, bueno, más o menos lo contábamos. Y entonces, de ahí luego nos escuchó Discovery Channel. Y entonces, Discovery Max nos produjo, o no, estuvimos con él grabando, una temporada de hacking por la calle. Eso fue, o sea, fue muy bonito porque de algo, que era una cosa friki de los viernes, que era otro ahí friki, como yo digo. Terminó oyendo a la radio, luego a la tele, Discovery Channel, luego ya Vocento, Televisión Española, también nos dijo, oye, haced esto en la Televisión Nacional. Siempre con el fin de concienciar. O sea, nunca hacíamos el fin de forrate con nosotros, ¿no? Claro. Hace falta talento, hace falta hackers, no lo sacáis y, por cierto, no hagas esto que te van a hackear. Así empezó todo. Luego ya estudié ingeniería informática y ya empecé en el mundo laboral. Polín. Polín. Lo primero, bueno, una cosa que siempre decimos, que para dedicarte a ciberseguridad te hace falta curiosidad. Creo que ha quedado claro. Sí, claro. Cómo empezaste, gracias a esa curiosidad de, oye, pero esto cómo funciona de verdad por dentro. Y luego ya tus propias reflexiones internas de, y es que entonces un programador tiene mucho poder, y qué es lo que se puede llegar a hacer, y cómo puedo aprender rompiendo equipos, lo que tú dices. Al final, el formatear el equipo era pan de cada día, prácticamente, porque lo iba rompiendo. Y bueno, al final, la parte esa de los business me ha flipado, porque yo creo que es una cosa que es verdad que cuando lo compartes con alguien, al final, ya que tenéis algo en común, en este caso, pues al final que se convierte en pasión y es hobby con pasión, hace que esas siete u ocho semanas hasta que te tocara a ti, pues seguramente era más llevable y más motivante para, tengo que llevar algo porque me toca. Sí, porque luego todos aportábamos, o sea, no es que fuera un examen, sino, oye, estoy con esto, me he quedado pillado aquí, con este exploit o lo que sea. Ah, pues mira, vente, o sea, era muy colaborativo, estaba muy chula. Qué guay, qué guay, pero además mola mucho, ¿no? Ahí conoces... Sí, la verdad es que sí, en plan los inicios también, de dónde sale el mundo hacker, porque al final es una cosa que es, sí, está ahí, pero ¿de dónde surgió? ¿cómo surgió? Sí, sí, éramos todos jovencillos, yo era más pequeñito, de hecho, de todos los que había, y de hecho, mis amigos siguen a la discoteca Light por la tarde, de 5 a 10 los viernes, y decían, no, yo tengo un grupo de hackers, y, ah, vale, pues hasta luego, pero bueno. Pero luego los sábados sí que salía también a tomar algo, o sea, algo de vida social también. Sí, o sea, el viernes era hacking, pero el resto de fines de semana se... De hecho, tú ves, no problemas, pero tú ves, o sea, yo juego al baloncesto también de toda la vida, y los viernes no podía ir al baloncesto porque tenía lo de los hackers, y no lo entendían. O sea, los entrenadores a veces decían, oye, macho, es esto, no, hay que entrenar, y bueno, al final lo terminaron entendiendo, ¿eh? Pero al principio se quedaron un poco extrañados. Porque está engañando y se va a jugar ahí a Play, o... Suena raro de primera, yo creo. Sí. Bueno, vamos a continuar un poco con la parte de formación, antes de seguir con Mundo Hacker y ya lo que es la experiencia. Ha dicho que estudiaste informática, ¿qué es lo que estudiaste exactamente? Sí, el grado de Ingeniería Informática, en la Universidad Pontificia de Salamanca, pero en el campus que hay aquí en Madrid. Vale. Y luego... Pues bueno... ¿Todo el día directivo? Nada, nada, eso, no, básicamente, o sea, Ingeniería Informática, luego me he hecho varios típicos cursitos y de todo, cursos de ciberseguridad, de hacking y tal, pero ya no tan reglados, por así decirlo. De hecho, cuando yo empezaba, yo, pues eso, entré en el 2009 en la universidad, si no recuerdo mal. Entonces, realmente en esa época tampoco estaba tan de moda esto de los másters en ciberseguridad... De hecho, casi todo lo que aprendíamos era autodidacta, o grupitos, o libros, o foros. Entonces, no había tanto, ¿no? Ahora, desde luego, hay una oferta enorme, es un mucho gusto, y eso incluso está de moda. Pero en su día, es que lo normal es que no hubiera ni siquiera asignaturas de ciberseguridad. En los inicios del 2000 es que no había nada. Entonces, nada, nada, sobre todo eso, Ingeniería Informática, luego tengo cursos de programación, tengo alguna certificación, esas cosas, pero oficial no es universitario, fue la Ingeniería Informática. Y, de hecho, en el último curso entré en IBM. Yo intenté meterme en empresas así granducas o más famosas, yo qué sé, pues Google, App, IBM. Y probé en IBM, la primera, y la verdad es que me cogieron, o sea, estuvo muy bien. Pero entré en la parte de cloud computing, de hecho, o sea, no en ciber, porque no estaba tan definido en las cosas de ciber. Y rápidamente a los cinco meses o así, ya me derivé a ciberseguridad en IBM y ya me contrataron. O sea, estuve de becario seis, siete meses. Y luego ya pasé al contrato para ciberseguridad de verdad. Estuvo chulo, estuvo chulo. Y luego lo bueno, bueno, he tenido partes en el mundo laboral, así decirlo. Parte en grande empresa, estuve seis años y medio, más o menos, en IBM. El último año en el equipo de IBM X-Force, es como el equipo así más de hacking de IBM, que molaba mucho y con camisetas chulas y tal. Y la sede la teníamos en Boston y luego viajábamos cada quince días a un país diferente o un estado diferente de Estados Unidos. Hacíamos simulaciones de ciberataques, no daba mucho. Red Team, Blue Team e incluso también a nivel directivo. O sea, cómo un directivo debe reaccionar cuando le han hackeado. Eso, mucha gente no lo hace. Y de hecho, si lo pensáis, estamos haciendo simulacros de incendio todo el rato. Y no se hacen simulacros de ciberataques. Y eso es lo que hacíamos. Y era muy divertido. La verdad es que estaba muy chulo. El equipo de X-Force de IBM. Una experiencia increíble porque éramos, creo que ocho personas, cada uno de un país diferente. Entonces, la idea es tener un poco de diferentes culturas, que incluso dentro de Europa, alucináis también la cultura nórdica o otros. O sea, incluso dentro de Europa somos muy diferentes. Increíblemente. Con clientes, compañeros. Y la verdad que estuvo muy divertido. Y luego, después de IBM, del equipo este de X-Force, nos fuimos a... No, no, no me fui. A Simulet, que es una startup. Era entre 20 empleados, por sí, de Israel, que me enamoré del producto, la verdad. O sea, es increíble. Es un productito, es algo así como un agente que te permite comprobar la seguridad de tus sistemas. A ver si lo que tiene realmente está bien configurado, por ejemplo. Está de hecho, tiene como diferentes vectores de ataque. Hay uno que era increíble. Que tú ejecutas un agente, un pequeño software, en un ordenador y te hace un movimiento lateral por toda la compañía. Esa caja se esto que es como mágico. Yo cuando lo veis, no me lo voy a creer. Dices, esto es como un auditorio interno, un penteste interno, pero mágico. Y sí, sí, claro. Y nada, entonces, luego ya me fui para allá. De hecho, si ponéislo por ahí, no sé si podéis compartir pantalla. O sea, el equipo de IBM que teníamos era X-Force Seatop, lo voy a poner CT-OCE. Y era un camión. O sea, nuestra oficina era un auténtico camión. Yo he visto fotos de eso, sí. Ahí lo pongo en nuestro personal que tenemos. Bueno, lo pongo para que la gente también lo vea. Y éramos un camión que se despegaba hacia los lados, que dentro se convertía en algo así como un shock. ¡Ostras! Esto es guapísimo. Esto es guapísimo. Esto es guapísimo. Molaba mucho. Y luego íbamos todos con la misma equipación, con las chaquetas, con las mochilas. Nos llamábamos los Power Rangers. ¡Ostras! ¡Mola un montón! Estaba muy divertido. En Madrid estuvimos dos veces también. Estuvimos por aquí. El camión lleva hasta Madrid. Esto lo iban conduciendo ahí por el mundo. O sea, estabas esos seis años de IBM, seis años y pico, viajando por el mundo, ¿no? Bueno, los dos o tres primeros era un rol más techie. O sea, hacía también Ethical Hacking o Penteste, ¿no? Proyectos de test de intrusión. Y fue yo creo que al cuarto año, cuarto o quinto año, después de... Porque luego estuve en una época en delivery, que era básicamente configuración de sistemas. Cuando un cliente compraba una máquina, ir a configurarla al cliente en data centers y tal. Muy de... El barro, como se dice. Sí. Configurando máquinas y tal. Pero luego ya... Bueno, a los cuatro años y medio, cinco, el de los cinco a los seis, al año seis y medio, estuve por ahí un año y medio viajando, ¿no? Y fue este equipo. Era súper divertido. Es que... Y al final esto, también la gente que nos escucha, hay veces que... Muchos queremos hoy ir directamente al Penteste, ¿no? Al Ethical Hacker o... O sea, ser ya los más hackers del mundo. Pero hay veces que te hace falta estar en un mundo más de... Pues eso, más de barro. Configurar máquinas, conocer un data center... O luego quizá un mundo más teórico. Yo hubo una época de mi vida que estuve en consultoría. Y también que me gustaba un poco menos, sinceramente. Porque era menos técnico. Era más... Pues tomar nota de lo que tenía el cliente. Recomendaciones, tal. Y bueno... A veces echaba de menos tocar máquina. Pero bueno, me sirvió de mucho. O sea, al final un rol muy técnico o un rol muy poco técnico, creo que se queda descompensado. Lo ideal y lo que más piden las empresas es... Al menos en mi experiencia y donde más suelen pagar también de sueldos. Es una persona que estudia una carrera técnica o un FP técnico o alguna certificación técnica. Que sepa luego delante de un cliente traducir una vulnerabilidad. O explicar unos resultados de un Pentest. Eso, por ejemplo, se paga súper bien. Y siempre hay gente que me pide siempre gente de este estilo. Totalmente de acuerdo. Y además, voy a aprovechar una cosa que has dicho hace unos minutos. Que es la parte de... Que a veces... Mundo de Hacking y queremos de repente ya estar en Pentest. Y en ese equipo técnico, Hacking Team... Llamémosle X. Y se nos olvidan algunos básicos. ¿Qué cosas crees que necesita conocer a nivel de teoría y conocer muy bien un profesional que se dedique o se quiera dedicar a esa parte técnica de ciberseguridad, de Hacking? Sí, pues mira. Sobre todo, yo siempre recomiendo tres cosas. Obviamente, puedes empezar directamente en ciberseguridad. De hecho, bueno, en HackRocks tenemos el curso de Hacking ético también. Al final... O sea, está súper bien. Nos lo hemos currado un montón para que cualquiera pueda iniciarse. O sea, realmente puedes entrar. Pero si además, yo siempre digo esto, tienes estas tres cosas, te va a resultar mucho más fácil. La primera es sistemas operativos. Suena muy evidente, pero no es tan evidente. O sea, y cuando hablo de sistemas operativos me refiero a nivel de servidor, a nivel de usuario. O sea, no tiene que ser solo Mac o Windows. O sea, existe Linux fundamental. Hay servidores de páginas web de diferentes tipos. O sea, conocer muy bien un sistema que quieres romper. O sea, es que intentar romper algo que ni siquiera sabes cómo funciona es muy complicado. Porque no sabes dónde están las puertas ni los agujeros. Entonces, lo primero que siempre recomiendo es sistemas operativos. Luego, por otro lado, el nivel de redes. O sea, también es imprescindible, en mi opinión, conocer cómo se comunica un ordenador con otro. O cómo se comunica un usuario con un servidor. O servidores entre ellos. De hecho, si vais a muchas empresas, muchas ocasiones, conexión de servidor al servidor. Algunas ni se firman con certificados. O sea, no hay las conexiones no garantizadas. Y otras, o lo normal, suelen ser con certificados, autoafirmados. Son un poquito más débiles porque tampoco hacen mucha falta. Pero bueno. Descubres también que hay comunicaciones de máquina a máquina. No hay desprotegidas. O sea, cuando entiendes esto de las comunicaciones y las redes, que es un mundo complicado. De hecho, yo creo que lo que voy a decir de los tres puntos, para mí es de los más complicados. O sea, sistemas operativos, redes y luego programación. O sea, de hecho, en HackRocks tenemos retos que si sabes programar en Python, en vez de tardar 5 minutos, o sea, bueno, 50 minutos, tardarías 10. Por ejemplo. Si sabes hacer un pequeño script en Python que automatice cosas. Y de hecho, dentro de programación, yo siempre recomiendo cuanto más bajo nivel mejor. O sea, empezar a programar con Python, siempre he dicho que es delicado. Yo preferiría con C. Un lenguaje de un poquito más bajo nivel. Porque si empiezas con Python, es verdad que vas a hacer muchas cosas. Lo ves rápido. Y vas a saber que funciona. Lo vas a ver rápido. ¿Y qué? Que con Python vas a ver resultados rápidos y vas a poder hacer pequeños scripts o cositas en muy poco tiempo. Pero el que hace puede ser un dolor para empezar. Yo empecé con C. Me costó más. O sea, me costó mucho más. Bueno, empecé con pseudocódigo primero, un fundamento de programación en la uni. Luego ya empiezas con C. Pero, por ejemplo, si sabes C, sabes manejar la memoria. Entiendes bien exploits que utiliza Buffer Overflow o cosas así. O sea, al final hay una cosita de cuanto más pegado estés al chip, ¿no? Cuanto más bajo nivel tengas, mejor y más vulnerabilidades vas a poder detectar a nivel de hacking. Entonces, bueno, depende un poco para qué lo quieras utilizar. De hecho, antiguamente los exploits, la gran mayoría era en punto C. O sea, o entendías C o trabajabas el exploit y rezabas para que no te hackeara ti mismo. O sea, no entendías lo que pasaba. Que también pasaba eso. Entonces, bueno, esas tres cosas. Programación, sistemas operativos y redes. Y para mí, personalmente, redes es de lo que más complicó me ha parecido siempre. Yo que soy ingeniero informático, los de teleco dirán quizá lo contrario. Los teleco suelen decir más. Además, es verdad que redes... A mi también me... Hay cosas complejas y que siempre que te vas a enfrentar tienes que dar un repaso a los apuntes o a la teoría. Pero bastante de acuerdo. Además, lo hemos tratado aquí alguna vez. Que al final hay unos básicos. Un tema de redes. Sí, y que la parte... Esos básicos los necesitas tener. Y tardas un tiempo en adquirirlos y no puedes llegar a entrar y hacer autorías de alto nivel si te faltan esos básicos. Claro. Y luego, de todas formas, en el mundo del hacking hay muchas vertientes. O sea, hay gente que piensa que nunca llegas a saberlo todo y es que es muy normal. De hecho, yo tengo amigos que se dedican solo al Book Bounty. Es que en Book Bounty hay una metodología, por ejemplo, para Book Bounty, para este tipo de webs. Entonces, o sea, a lo mejor el mejor Pentester del mundo luego no gana un CTF o una competición de hacking. O sea, luego hay, dentro del mundo técnico me refiero, no todo es Pentester. Hay también tema de respuesta de incidentes, auditorías, tema de un shock, como detectar una amenaza, Forense... O sea, bueno, yo he intentado siempre saber un poco de todo, ¿no? Pero al final siempre tiras más hacia un sitio u otro. Pero hay gente que se frustra, que dicen, joder, es que ahora de repente aparece el Forense, ¿y esto qué es? Y ahora de repente el Pentesting, y ahora de repente los CTFs o Book Bounty. Bueno, poco a poco. Y una pregunta que hacemos mucho aquí es, viste, digamos, tu experiencia, es... ¿Consideras que para alguien que tenga que estar, digamos, trabajando en ciberseguridad tiene que pasar por la universidad o no? O con un FP? O sea, ¿cuál es tu opinión respecto a, digamos, esa parte mínima un poco de educación en esa parte? Pues mira, es que no tengo una opinión súper clara en este caso. Lo digo porque depende para qué. Por ejemplo, si vas a hacer reversing o temas de muy bajo nivel, como lo que comentaban C, yo creo que viene muy bien tener una ingeniería. Porque la ingeniería te da... De eso, primero en ingeniería, si no recuerdo mal, no toque en ordenador. Eran todo integrales, cálculo, álgebra, todo muy abstracto para luego entender bien un lenguaje de programación o un problema más lógico de puertas lógicas o nivel de procesador. O sea, si vas a dedicarte, por ejemplo, a reversing o a temas de exploiting, que vas a hacer todo en C, vas a controlar la memoria del PC, necesitas saber arquitectura de sistemas o ingeniería del software, ahí creo que, por ejemplo, hace falta una carrera o... Bueno, también estoy viendo algún FP ahora de cuatro años tal que no está. Tiene bastante buena pinta. Entonces, a ver, yo creo que en ingeniería te da esta abstracción que a veces hace falta. Pero también conozco gente y algún gurú de la leche de hackers increíbles, que es que ni siquiera han terminado alguno en la ESO. Y son espectaculares y están trabajando en empresas con un sueldo increíble. Entonces, claro, porque a lo mejor para hacer un hacking web o hacer un bug bounty o tal, no hace falta conocer un chip por dentro, ¿sabes? Entonces, yo creo que depende de donde te quieras enfocar, estaría bien, pero esto es muy difícil de saber. Que tú digas, vale, pues a mí dentro del hacking me gusta esto. Entonces, tú te hagas tu camino de aprendizaje de aquí a cinco años para eso que te gusta. Pero claro, es que eso es muy difícil. O sea, con 17 años, 16, tienes que elegir... Tú no dices, pues me gustaría ser analista de SOC nivel 2. Pero si lo supieras, sería increíble. Nosotros lo decimos mucho, que si has estudiado carrera o si vienes de FP, una vez que luego ya descubres que te gusta la ciberseguridad, vas a poder llegar a trabajar de ello y si ya tienes claro el puesto o el tipo, pues mucho mejor porque te vas a poder formar ad hoc para el departamento o para el puesto que consideres. Pero que no es necesario que hace unos años, más o menos somos de la misma quinta, había empresas que si no tenías carrera, directamente no entrabas en el periodo de selección. No, y eso yo ahora conozco ya empresas muy serias, o sea, de las que mucha gente quiere estar, pero que no me dejen decirlas, que las pruebas de selección de hacking son pruebas técnicas 100%. El currículum, entre comillas, les da igual el título que tengas. Sí, demóstrame que sabes. Empresas muy de estas que están en la tele todo el día. Demóstrame que sabes. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, no, yo te diría, por un lado no, por otro lado sí, depende un poco para qué. De hecho, hay algún FP que se mete súper profundo en temas muy técnicos que en la universidad no se dan y viceversa. Entonces, bueno, hay que ver un poco, hay que ver un poco lo que quieres dedicarte. Y eso, conozco gente muy, muy crack que no ha terminado ni la de su sitio. Y sobre las certificaciones, ¿qué opinión tienes? Has dicho que tengas algunas, pero aquí tenemos también. Sí, pues mira, yo tengo algunas, no las pongo ni siquiera en LinkedIn, porque es que el problema, o sea, que te hablan, que tienen la palabra hacking, tampoco quiero hablar mal de ninguna, pero hay muchas que hablan de hacking, pero que es que luego te la vas a preparar y es 100% teoría. O sea, que una persona con buena memoria. Nadie sabe de cuál hablas, no se sabe. Claro, yo esas a mí, pues sinceramente, cuando a veces nos llegan currículos para nuestra propia empresa, cuando tienen algunas certificaciones que yo ya sé cuáles son las teóricas, digo, bueno, pues está muy bien, pero hace esta prueba, ¿no? No sé, está bastante bien si puedo decirlo. O sea, por ejemplo, tengo una migratoria que se acaba de sacar en lo SCE. Está en lo SFP, luego en lo SCE y tal. Y, ojo, yo le veía prepararse la migración de hecha mental y pues yo creo que tenía muy buena pinta. Claro, entonces, eso sí que era más práctico, eran varias horas hackeando, un poco más. Entonces, creo que hay algunas que de verdad certifican un conocimiento técnico y otras certifican más que sabes de lo que hablas, no tanto que seas muy buen técnico. Entonces, por un lado bien y por otro lado conozco a hackers que han estado en tops de CTFs mundiales increíbles que no tienen ninguna y que se han negado a esa casa. Porque empiezan, ven que es teoría y dicen, mira, paso. Mis certificaciones están en el top ten del CTF de Estados Unidos de la blanca. Habla bastante bien ya de ti eso. ¿De qué? Que eso ya habla bastante bien de ti. Claro, justo, justo. Entonces, bueno, tiene un poco las dos vertientes, ¿eh? Pero es verdad que los hackers de los que hace años empezaron conmigo y tal, yo creo que casi ninguno tiene algunas que, por ejemplo, lo que os digo, los STP, yo creo que mola. Pues estos que te digo yo, que por mí han sido de los mejores que he tenido España y tal, bueno, siguen siendo muchos. O sea, lo que no suelen salir tanto, ya son más mayores y no les gusta contra las redes y tal. Ninguno tienen ninguna, realmente. Pero bueno, como te hacen una prueba de entrada y tal, lo que está pasando ahora que cada vez más gente tiene, o sea, cada vez hay más gente del mundo del hacking, cuando yo empecé no éramos casi ninguno. Y, por lo tanto, al final siempre viene bien diferenciarte de alguna manera, creo yo, ¿no? Cuando alguien de selección de personal recibe 50 currículos idénticos, pues al menos tú tienes algo más. O sea, tampoco está tan mal, ¿no? Y luego a nivel internacional hay algunas, muy teóricas, que están también muy bien vistas y que en vez de ser el título universitario, si no tienes esa, no puedes entrar. Bueno, lo que digo siempre, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Quieres ser FISO? ¿Quieres ser Pentester o tal? Porque luego hay algunas que son muy específicas de algún producto concreto o de alguna herramienta. Y si la tienes, a lo mejor te cogen seguro si vas a utilizarla en ese puesto, ¿no? Pero bueno, tenerlo claro. Yo lo que digo, yo tengo alguna que nunca he usado. Y, de hecho, es que ni la he puesto en el LinkedIn. Porque si la pones en LinkedIn, hay una cosa mala y buena. La mala es que a lo mejor ya te encasillan. Y ya dicen, no, usted tiene esta certificación y eso va a querer hacer esto. Pues yo algunas me las he quitado, por ejemplo. Porque he dicho, ¿para qué voy a poner esto si no quiero trabajar de esto? Y cuando los de Recuerdos Humanos en LinkedIn filtras, que yo lo he hecho personalmente, tú vas filtrando, pones sí, 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 sí. ¿Centificación? Sí. Y es que ya estás dentro y ya no sabes de ahí y vas a ese puesto, ¿no? O te pueden filtrar por esas cosas. Pues eso, yo lo recomiendo a veces, por temas de selección de personal, medid muy bien el currículum que tenéis en LinkedIn. Lo que queréis hacer y lo que no queréis hacer. Porque a veces es experiencia que la pones por poner y ya te encasillan, ¿sabes? Y yo creo que según vas cogiendo experiencia, vas aprendiendo de esas cosillas. Tanto de qué quieres mostrar, o sea, enseña solamente lo que quieres mostrar en ese sentido. O sea, si quiero hacer hacking, pues no pongas que hiciste, yo qué sé, una 27001 y sacaste el certificado, porque te van a encasillar hacia otro tipo de consultoría, otro tipo de pruebas. Entonces, eso está guay. Es verdad que a lo mejor de primera, si necesitas el trabajo, pones todo porque quieres encontrar un trabajo y luego ya eres tú también el que puedes filtrando. ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde quieres trabajar? Mira, quiero irme a una empresa y esa empresa me exige esta certificación, ya sé que tengo que sacarme esa certificación. Claro. Y vas a hacer un poco tu camino, ¿no? Para lo que busques otros objetivos. Tengo una época que me tuve que sacar una certificación de un producto de Pentesting y tal. Bueno, no de Pentesting, era un producto de fabricante. Y pues esa, por ejemplo, pues me la quité luego. Yo no quiero estar configurando todos los días ese tipo de herramientas. Lo hice una temporada y dije, oye, ¿ha estado bien? Ya está, hasta aquí. Hasta aquí. Y luego ya la quité. Bueno, es bueno también que eres profesor en diferentes universidades. Sí. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo ves actualmente a los alumnos que entran a esas asignaturas que tú impartes? Sí, pues mira, la verdad es que muy bien. Mucho mejor de lo que me esperaba, sobre todo en perfiles no técnicos. Porque, por ejemplo, estoy dando las clases, no es tanto ciber, pero estoy dando clases de Python, de la Universidad Francisco de Vitoria, por ejemplo, a abogados. O sea, es un abogado que se quiere especializar en temas de derecho, de ciberseguridad, derecho tecnológico, que hacían falta. Y no los hay, es muy complicado encontrar un tío que sepa de verdad y un experto. Entonces, es divertido enseñar a programar a abogados que no tienen ni idea de tecnología. Y os sorprendería como en poquitas horas están haciendo pequeños scripts y están entendiendo que es una variable, que es un bucle y tal. Y salen programando, ¿eh? En cuatro o cinco clases, por ejemplo. De hecho, las cuatro primeras clases, que son varias de las cada una, después de la tercera o cuarta ya están programando. Increíble. Entonces, yo te diría que bien, porque ya venimos de una, o sea, una generación nos está llegando a las universidades que ya son muy tecnológicos de por sí. Hay gente que hace filtros de Instagram en el Unreal Engine, en 3D, que son de marketing. Pues yo tengo una amiga que se ha hecho un filtro y no sabe nada de programación, estudió publicidad y marketing. Y estaba ya programando ahí, entonces dije, joder, qué fuerte. Entonces, creo que ya estamos más preparados de lo que parece. Entonces, cuando ya viene esta generación muy preparadilla y tal, yo creo que... Yo hasta ahora estoy en el IE, en el Instituto de Empresa también, que cada vez hay más directivos que quieran saber temas técnicos. Pero bueno, estoy en varios lugares y estoy en mi Tecnología de Instituto también. Yo creo que cada vez llega más gente que al menos sabe, por ejemplo, programar. Eso estamos trabajando con algunos coles, con hat-rocks y algún colegio que en quinto de primaria están ya programando. Yo creo que viene generaciones muy buenas, muy chulas. Como ya tienen la base de lo que decíamos, de sistemas operativos y programación, con que aprenden un poquito de redes y poco más, van a hacer una más práctica. Que me hubiera encantado aprender a programar en el cole, por ejemplo. O por lo menos saber lo que era y que te lo cuenten un poco con ejemplos, quizás te abrí un poco la mente. Vale, ahora pasamos ya de la formación o la dejamos aparcada y entramos un poco más a la parte profesional. Yo creo que una de las cosas o de los proyectos que más llaman la atención en los que has estado desde el principio es ese de Mundo Hacker. Nos has contado un poquito cómo nace. En qué momento el grupo de colegas os convertís en Mundo Hacker en sí. ¿Y cómo empieza esa parte? Porque vale, si los viernes os juntáis y vais compartiendo conocimiento, vais mejorando los unos a los otros con esa cooperación que decías. Sí. ¿En qué momento nace Mundo Hacker como tal? Bueno, pues, a ver, todo empezó, como al principio he comentado por encima. O sea, cuando un alumno de uno de los cursos que impartíamos nos dijo, oye, venía mi programita de radio. Y ahí, realmente, empezó a explotar todo. También habíamos escrito libros. Entre cuatro o cinco nos hemos contado grupitos y hemos escrito libros de hacking. Entonces, ya poco a poco te vas dando a conocer, pero sin el afán de salir en la tele y tal. Que a veces la gente decía, pues si son hackers están en la tele y tal. Lo hacíamos por ayudar a los demás y por amor al arte y por gusto, prefiero que nos gustaba este mundillo. Y nos llamaron esos Discovery Channel. O sea, primero fue el programa de radio online. Luego tuvimos también un programita pequeño online. Luego ya Discovery Channel y Televisión Española. Y de ahí ya, oye, ¿por qué no hacemos un evento? Porque ya que tenemos tantos espectadores y gente que nos escribía. O la gente que compraba nuestros libros, luego nos escribía y tal. Y pues, oye, ¿por qué no hacemos un día una sesión de esa que hacía los viernes? Porque siempre contábamos lo de los viernes. Y el primero lo hicimos, no recuerdo dónde era, en Carabanchel. No me acuerdo del lugar chiquito. Y luego ya el siguiente más grande, terminamos al final en Kinépolis. Con miles de personas conectadas presencialmente y desde Latinoamérica. Y de hecho, gradamos tener partes del mundo hacker en Colombia también. Yo me he ido a dar alguna conferencia también a Colombia. Hemos estado en Israel y nos empezó a llamar todo el mundo. Y la buena se empezó a hacer más grande, más grande, más grande, más grande. Y dijimos, oye, que ya estamos aquí moviendo miles de personas sin haberlo planeado, entre comillas. O sea, de quedar los viernes unos a cuatro amiguetes empezamos a hacer la pilota cada vez más grande. Pero lo creo que está, lo bueno y el éxito de estas cosas suele ser normalmente cuando lo haces porque te gusta. De hecho, vosotras con las redes, de hecho, desde el principio que empezaste yo creo que os seguía ya o ya os veía por ahí haciendo cosillas. Y si os veo vosotras igual, que hacéis esto porque os gusta. Sí, no, además que lo hemos dicho muchas veces de, oye, que esto no es una obligación. Si un día no te apetece, un día estás malo, no se hace. Se pone para que la gente lo sepa y no te esperen, ¿no? Pero ya por educación, pero que no es una obligación y tienes que estar aquí atado. En el momento en que se convierta en eso es que seguro que no nos apetece hacerlo. Eso es. O sea, ya no viene obligado ni... Sí, totalmente. Al final hacéis esto porque os gusta y se nota. Entonces, cuando tienes esa pasión o que te divierte lo haces porque te atrae, ¿verdad? Al final sueles tener éxito, aunque éxito no tiene que ser tener un evento muy grande. O sea, éxito puede ser, oye, estar ahora mismo aquí con más de decenas de personas aquí viendo. Bueno, al final, si algo te gusta y lo haces bien, seguro que al final te atrae cosas igual. Sí, sí, totalmente. Vale, como vamos a ir degradando mundo hacker, empezamos con la parte de la tele. ¿Cómo de la radio y que se empiece a oír hablar de vosotros? Llama a la puerta o llama al teléfono Discovery. Sí, 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 sí. Bueno, pues fue tal cual. O sea, de repente, a ver, el mundo de la tele lo empezamos a descubrir cuando ya estábamos un poco dentro. O sea, la tele no es que te llame un canal de la tele, suele ser una productora. Que las productoras, para quien no lo sepa, hacen muchos programas y luego se lo ofrecen a las cadenas de televisión. Y la cadena puede comprar el programa o no. Y a lo mejor has grabado un programa y lo tiran a la basura. Eso puede ocurrir. Pero se suele hacer pequeños pilotos y tal, y luego ya la cadena lo compra. Entonces, hay veces que también la propia cadena tiene como productoras que forman más parte de ella o que igual. Entonces, bueno, la primera que apostó por nosotros fue una productora que se llamaba GlobTV, que hacen eventos de hacking ayer también. Entonces, GlobTV fue una productora de Discovery Max y el canal. Entonces, ellos también apostaron por nosotros. O sea, una productora es tiempo, es dinero. Hay que contratar a los de los micrófonos, los de las cámaras, horas de rodaje, presentadores. O sea, al final, es mucha gente. ¿Vale? Entonces, bueno, empezamos ahí. Como Unicaballe, por ejemplo, que también es una de reconocida. Entonces, empezamos ahí porque nos gustaba, con Discovery, e hicimos una buena temporada. Bueno, la verdad es que tuvo bastante éxito. Y luego de ahí ya nos llamó Grupo Docento, Grupo Docento. Creo que es como Tribus Española. Y entonces nos propusieron hacer más temporadas. Entonces ya cambiamos con ellos. Y la verdad que siempre fue una experiencia muy chula. He hecho Discovery Channel. También nos hizo algunos vídeos para poner en las intros cuando daban charlas. O sea, molaba mucho. Era un tema muy grosso, pero a la vez muy complicado de mostrar en televisión. Porque tú, cuando vas a la tele, una de las primeras cosas que te van a decir es prohibido poner una consola en pantalla. O sea, como pongas una CMD ahí puesta con las letras verdes y el fondo negro, la gente va a cambiar de canal o no interesa a nadie. Entonces, nos costó mucho cómo transmitir una cosa hiper técnica a algo nada técnico. Y eso fue un reto total. Y la productora, la cadena, normalmente te dicen, a ver, vamos a ver qué hacemos aquí. De hecho, nos decían, si esto lo de nuestra abuelita del 90 años, tiene que entender. La tele es para todo el mundo, no solo para nosotros. Entonces, bueno, eso fue complicado. Luego también nos gustó, de alguna manera, salir del... Nos gustó salir de la imagen muy jaque con pelo negro, tal. La capucha. La capucha. Entonces, también nos costó un poco, entre comillas, ¿no? Porque al final estás en la tele y la gente espera... Algo hay que arreglarse que vas a la tele, ¿no? Entonces, bueno, también intentamos quitar de alguna manera un poco el... O al menos yo también, personalmente, desligarme de esa apariencia de capucha de que éramos todos malos. Y lo de diferenciar jaques y ciberdelincuentes. Eso fue un reto también. Ve gente que decía, ¿cómo pueden estar poniendo jaques en la tele? Son terroristas. Entonces, yo, ¿no? Al contrario. Lo hacíamos para el bien de la gente, ¿no? Entonces, esos fueron dos retos que tuvimos interesantes. Y luego también, estando en Mundo Hacker, en Discovery, cuando íbamos saliendo, luego nos iban llamando de otros programas, de las noticias. A veces he estado en un espejo público. Hace poco estuve con Iker Jiménez en el programa de Horizonte y tal. Y cuando ya te llaman ahí de periodistas o alguna entrevista tal, la primera que tuve, que no recuerdo mal, creo que fue en Telemadrid. En unas noticias. Y fue increíble. O sea, fue muy divertido, pero la experiencia fue un miedo. O sea, llegas ahí en directo, que estás sentando en una silla mientras te ponen cinco micrófonos, te dan un vaso de agua, hasta la presentadora en directo. Y me preguntaron algo así como, algo de, ¿qué pasa si Obama puso un botón rojo y desconecta la internet del mundo? O se llama un atómico, una gran nuclear mundial y ¿qué harían los hackers? O sea, unas preguntas que diría, pues mira. Le dije algo así a la presentadora. Creo que era Ana Sambol. Le dije algo así como, ¿no te puedo responder esto? Por aquí la decisión. ¿Cómo estás preguntando? Por aquí, como diga yo ahora que sí, hay una guerra mundial. O sea, no sé qué. Fue divertido. Esa fue la primera que llegué en la frente. Dije, madre. Y bueno, ya poco a poco vas aprendiendo. No es fácil. El tema de la tele, sobre todo cuando es en puro directo, es delicado. Porque a veces vas a algunos programas y más o menos te dicen que te van a preguntar. A veces, no siempre. Pero luego, igual que vosotras, al final si la conversación va por un sitio, pues sigues por ahí. No siempre, pero muchas veces sí. Entonces ya, bueno, pues vas a la aventura a veces y a ver qué me preguntan. A ver cómo respondo sin ser demasiado técnico o sí, o hasta dónde quieren llegar a saber. Bueno, es un mundo interesante. Un mundo de la tele, digamos. O sea, pasan cosas muy graciosas que luego la gente no ve. O vas a hacer una demo en directo, que esto yo a veces, a veces mis admirantes me dicen que me la juego mucho. Porque a mí me gusta hacer las demos de verdad. O sea, no grabarme un vídeo y ponerte el vídeo en vídeo, no. Luego la demo... Que se vea. Y de hecho, con Iker Jiménez dice la demo en directo, puro directo total, eh. O sea, era un malware que te escribaba por la cámara delantera de un teléfono, un dispositivo Android. Y eso era a tope directo que te la juegas porque en algunos platos no hay cobertura. Entonces no puedes salir la señal de ninguna manera. Cómo te conectas tu ordenador a la tele sin que se vea demasiado freaky porque entonces no lo sacan. Cómo explicarlo sin que a veces te cortan porque te cortan porque dicen, oye, mira, esto estás en el rollo que la gente no me interesa. ¡Pum! Fin de la demo. O sea, es un mundo muy complicado, más de lo que parece. A veces parece que estás ahí como muy tal, pero... Es complicado, pero es divertido, eh. También os digo. Si alguno puede... Alguien de quien nos está escuchando va, yo lo recomiendo. Yo lo veo como son dos mundos totalmente diferentes. Tú tienes que hacer que ellos lo entiendan y ellos también entender tu parte para que tú no digas, ¡Buah, lo he hecho genial! Sobre todo si no es directo. ¡Buah, lo he explicado genial! Ya, pero te hacen tres cortes. Tres no sé qué y dices... Madre mía, nada de lo que... Lo he hecho con las entrevistas pregrabadas. Y dicen, oye, está muy largo, vamos a cortar un poquito. Y te cortan el momento clave, ¿sabes? De hecho, bueno, luego estuve en un programa de... Conocéis Cazadores de Trons con Pedro García Guadal, el hermano mayor. Era los martes y yo era el friki de la furgoneta que localizaba a los gentes, o los presuntos gentes. Y ahí, claro, ahí se reducía meses de trabajo a tres minutos o un minuto y medio. Y ahí había también algún género que me escribía. Eso es imposible, no me lo creo. Qué casualidad que te llaman justo cuando están grabando. Y yo, hombre, pero... Es un programa. En casa tuiteando a la vez, o sea, que no es directo. Y ahí había gente que le costaba o que se quejaba un poco, ¿no? Pues, joven, ha sido muy rápido el proceso. Y a veces yo también decía, ya, sí, sí, ya va. Pero la tele a veces tiene unos tiempos y unas medidas que son las cosas. Y justo era nuestra siguiente pregunta, que era... Ah, sí, le perdona, no sabía. Sí, sí, pero no, 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 no. Si está genial porque... Está ahí dado. Como no te gusta hablar, pues vas conmigo y te preguntas, pero como las está aislado muy bien, pues nosotros vamos al trino. Y era eso que formaste parte del grupo, o sea, del equipo de Cazadores de Tronses junto a Pedro García Aguado. No, que para el que no lo sepa... Era un programa que se retransmitió en 2017, en la sexta. Y, bueno, cuéntanos tú de qué consistía el programa y, bueno, cómo fue la experiencia. Sí, de hecho, no era más tarde, 2010... Ha pasado tanto tiempo ya. Yo estaba mirando así un poco para atrás y ponía 2017. Sí, no, pues mira, era un programa que se emitía los martes, creo que a las 10 de la noche, y donde Pedro García Aguado y yo localizábamos a presuntos acosadores por internet. O sea, yo siempre digo que la tecnología está ahí para usarla y tal, pero hay que usarla bien. Entonces, estos eran, en muchas ocasiones, ejemplos de la tecnología usada mal. Cuando una persona llega por internet y se hace pasar por otra persona, o cuando acosas a alguien por internet, o ese tipo de situaciones ocurren en las redes sociales. Y en este programa recibimos un montón de peticiones de gente pidiendo ayuda por presuntos acosadores online, básicamente. Entonces, bueno, fue bonito porque ayudamos a mucha gente en situaciones delicadas, pero, al final, mi labor era localizar dónde está un presunto acosador y Pedro García Aguado sin mí, y él iba ya ahí a por todas, cara a cara a por el acosador y ponerle cara a cara con la víctima. Presunta víctima, ¿no? Sí. Presunto. Aunque, bueno, creo que había un caso que ya se sentenció, que ya no está presunto. Con multa y tal, que a veces la gente piensa que insultar por internet es gratis, pero te pueden caer multas ya y el código penal la cambió y puedes meterte en un vuelo. Entonces, básicamente, se pone a la pregunta víctima con el presunto acosador y dices, oye, ¿por qué haces esto? Deja de hacerlo. Una clave, no tanto señalar al malo, sino intentar que el malo, presunto malo, mejor dicho, dejar de hacer lo que estaba haciendo, básicamente, ¿no? O sea, resolver la situación, el conflicto, no señalar a nadie, sino resolverlo. Y yo te diría que, no sé si todos se resolvieron, si no me acuerdo, creo que todos o casi todos, yo creo que te diría que se resolvieron. Y había dos situaciones, la que el presunto acosador decía que no, 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 niego la mayor, no era yo, y la contraria, que decían, sí, soy yo y qué pasa, me da igual. Y porque yo lo valgo. Hubo unas dos situaciones. Yo en esos momentos de tensión no estaba. Yo estaba en una furgoneta, muchos papeles y muy hacker, todo, que la gente se reía un poco a veces. Pero no me sabían reconocer por ese programa, es por eso. De hecho, a veces me cuentan el programa como anécdota. Ah, pues mira, esto que haces tú, lo hacía un chico en la sexta. Digo, sí, sí, sí. La gente no me reconoce. Qué bueno. Pero bueno, eso estuvo bien. Y de hecho, derivado de ese programa, nos llamó también una chica que se llama Sara García, que es la presidenta de Stock Haters, que es un bofete de abogados que se llama TQ Abogados, y nos propuso, tanto a Pedro como a mí, seguir haciendo lo que hacíamos en la tele, en la calle, en la vida real, sin ánimo de lucro, por el hecho de ayudar, de la cantidad de peticiones que nos llegaban. Y de hecho, según terminó el programa, tuvo mucho éxito, por así decirlo, en cuanto a que decidíamos un montón de peticiones, intentamos ayudar lo máximo posible, se nos unía gente para ayudar, gente del mundo del hacking. Simplemente por ayudar. Y aún así es que no dábamos abasto. O sea, no os imagináis la cantidad de gente que en el día de hoy nos sigue escribiendo porque le acosan por internet, la chica con la que estaba ligando de repente ya no es la persona que parecía ser, sino que eran fotos falsas, o que el chico acosa de alguna manera. O sea, ahí había casos que no os podéis imaginar. Y ya no solamente de parejas, sino también del mundo empresarial. Gente que la competencia les acosa, intenta hacer un ataque de generación de servicio a la competencia. Entonces, claro, imagina, yo siempre pongo el ejemplo. Si tú eres entradas.com y está Ticketmaster, imagínate que entre ellos se llaman mal y se hacen de D.O.S. entre ellos. Cada vez que sale el concierto, todo el mundo se va a la otra. Y el resto del dinero, ¿no? O sea, situaciones de esas, por ejemplo, algunas he vivido. Es increíble, o sea, es una pena ver como alguien que saca su negocio, su startup adelante, pero su competidor tiene mala idea. Contrata un ciberdelincuente y te tumba la web. Y no la levantas, ¿eh? Y ya sabemos, los D.O.S. hay algunos que como se pongan serios, da igual la tecnología que tengas. Hay algunas anti-D.O.S. que más o menos he visto que funcionan, pero como quieran, es como muy complicado para eso. ¿Y la iniciativa de Stop Haters sigue a día de hoy? Sí, sí. En Stop Haters seguimos. Lo único es verdad que, por ejemplo, yo a veces, como os diría, cuando estuve en Estados Unidos o tal, hay muchos casos que ya personalmente no puedo. La situación sigue. Pedro García Aguado en su día la tuvo que dejar, creo que fue cuando entró en política. O sea, porque ya se metió, entonces creo que no se podía por temas de compatibilidades. Pero seguimos y, de hecho, seguimos en contacto con él, el tío es un crack y una gente. Y, de hecho, también he dado algunas charlas. Yo soy conferenciante y expliqué también a nivel internacional y tal. A veces me contratan conferencias, pero también he dado algunas de manera gratuita por hecho de ayudar y por aportar y tal. No solo hablo de comunidades de hacking, también de las asociaciones o temas que ayudan a gente que tiene problemas en pareja, ese tipo de cosas. A veces son charlas que no son de hacking, son charlas de cómo configurar tus redes sociales para que tu pareja no te persiga. Qué no poner, cómo protegerte. O sea, esas cosas también las he hecho al curso de ánimo de lucro por un poco también. Algunas derivadas de la asociación, otras porque me han llevado directamente y he dicho, lo hacemos. Pero es verdad y da pena ver tantos casos. Porque muchos, casi todo en España, porque el programa era español, pero también de Latinoamérica, una barbaridad. En Colombia y tal, nos escribe mucha gente y a veces ya es que no llegamos, pero porque los abogados no tampoco, los abogados con los que colaboramos son de españoles. Y la ley en Colombia, entiendo que cosas parecidas hay, pero yo no soy abogado. Y a veces no se puede ayudar a todo el mundo a nivel internacional porque no sabes las leyes de algún país, por ejemplo. Es interesante, además, que es una cosa que ves que puedes ayudar y lo ves que puedes ayudar con resultados muy rápidos. Relativamente rápidos con los conocimientos, pues sin ciberseguridad o sin cuatro cosillas más. Y luego, entonces, para poder formar y contenciar, poner ayudas y es una iniciativa muy chula. Sí, la verdad es que sí, y mucha gente nos ha escribido. Pues que me imagino. Haciendo una idea, de los que pueden escribir con el problema de me han robado la cuenta, si ya te lo extrapolas a tema de hating ahora con redes sociales. Sí, sí, 100%. Esos ya son los que se atreven a levantar la voz y a decir, ¿qué está pasando esto? Sí, mira, está aquí gente escribiendo desde Colombia también. Bueno, yo creo que a esas gentes ya llegan al punto que ya no pueden más. Pero hay mucha gente que tragará, tragará, tragará. Podríamos con esa situación, o sea, que al final no vives. Sí, sí, totalmente. Bueno, y además, esto no es pregunta, ¿qué se siente cuando fuiste incluido en la lista de los 23 jóvenes españoles menores de 35 años? Además, con el nombre, es que es muy rimbombante, me ha hecho gracia cuando lo está buscando. Llamados a liderar la revolución tecnológica. Sí, sí. Según Business Insider. Sí, que a veces me lo preguntan y lo pongo en LinkedIn y tal, porque mola y tal. Pero digo, ojo, qué largo, o sea, un poco suena súper así. Bueno, pues eso, estuvo súper divertido porque yo no me lo esperaba y de repente me llamaron y tal, dije, pues qué guay. Pero yo me pregunté, ¿dónde me habéis visto? O sea, ¿por qué? O sea, no... Y bueno, casualmente, en la lista había una chica amiga mía, creo que sí, María Borbonés, amiguita que es una crack, sobre todo es el tema de cloud y programación. Y luego había una amiga mía del colegio. Es el Eduardo Jorgensen, que tiene una empresa que se llama Medixen, que hacen temas de órganos artificiales. Y luego también, además de poner un parche que te inyecta insulina para gente que tiene diabetes con ultrasonido y tan increíble, pues no ha pasado. Y coincidí eso con dos o tres personas, uno de la infancia, y me hizo mucha ilusión cuando me llamaron, no me lo esperaban. Y hay este tipo de listas que, no sé qué oro, pero esas cosas te ven en alguna ponencia o en redes sociales, bueno, al final te llaman de esas cosas. No tengo algún amiguete que le han llamado de la lista Forbes también, que mola mucho. Y lo hablábamos también, y entonces, ¿dónde nos han visto? ¿Por qué? ¿Por qué saben? La gente que hace esa lista, ¿quiénes son? O sea, son, no sé, gente que hace listas. No sé si no me lo preguntan. Me llamó la atención, y de hecho, claro, me metí a ver tal, y me vi toda la lista y dije, jolín, pues es curioso que las personas que salen, yo a lo mejor conozco por redes sociales, etcétera, no en persona, pero a lo mejor seis o siete perfiles, y digo, jolín, pues los he conocido a lo mejor en estos dos últimos años, ¿sabes? De, digo, qué guay, o sea, en plan, y digo, si lo llevo a leer en 2019, digo, pues conozco a uno y gracias, te lo prometo, a dos, y bueno, dos, creo que conocería a dos, pero digo, vas conociendo y dices... Bueno, hay muchas listas de estas y tal, y pues mucha ilusión, muy bien, pero ya está, tampoco hay que venirse arriba, oye, fenomenal, lo ponemos en LinkedIn, queda muy bien. Vale, y tras tantos años en el sector de la ciberseguridad, lo tienes que resumir en cómo lo ves ahora mismo a nivel de comunidad, el tema de toda la compartición de información, y también tocar la parte del tema de los egos. Aquí parece que siempre hablamos que hay bastante ego en este sector, y que siempre buscamos el fallo del otro, para demostrar que no es tan bueno como dice, o como yo creo que dice, cositas de estas que afectan mucho. Bueno, pues a ver, empiezo por el final, o sea, el tema de los egos, es verdad que este mundo siempre ha sido de bastantes egos, yo estaba también en otros países y es igual, o sea, todos queremos ser el mejor hacker del mundo, yo lo entiendo, me gusta el mundo, pero creo que cuanto más años llevas en el mundillo te das cuenta que sabes menos, entonces, yo, vamos, yo siempre, cuando voy a mentos de estos internacionales y tal, que son megagurús, algunos chavalillos de 17 años que de 20 o 15 años que son megajenios también, digo, jo, esperate, yo pensaba que empecé pronto, y ves ahí unos cracks dando conferencias, hackeando en directo cosas. Entonces, no, yo creo que al final siempre vas a encontrar alguien que sepa más que tú, porque el mundo de la ciber no es ser el hacker mayor del mundo. Como hay tantos ámbitos, de repente te haces el mega experto mundial de pentesting y llega uno de forense y que hace algo súper chulo y es más famoso que tú, o sea, yo creo que lo de Lego realmente no habría que tenerlo, creo que como hace falta mucha gente en el mundo del hacking, cabemos todos, o sea, da igual ser el hacker número uno, el dos o el tres, porque vas a saber mucho más que la mayoría de gente no técnica, o no del mundo del hacking, que está deseando contratarme, o sea, que creo que en el fondo no hace falta, o sea, yo siempre, en ese mundillo también que hay de eventos y gente, que hay foros y comunidades que algunas significan estas, lo típico, yo siempre me he tenido mirar margen, no, porque no, o sea, sin más, cuando sales en la tele siempre te toca algún hater, siempre hay alguien que dice, pues mira, no sabe tanto, sabe más, sabe menos, yo me he mantenido al margen siempre, no me he metido en esas cosas y he sido muy difícil, porque hay que demostrar a nadie lo que sabes, tú sabes lo que sabes, si trabajas de esto, estás contento, tienes un buen sueldo, eres feliz en hacer lo que te gusta, yo no lo he gasto. Y luego, en tema de las comunidades, creo que ahora mismo estamos en una situación muy diferente a hace 15 años, lo que os decía, ahora ya no hace falta aportar un exploit cero de ahí para poder entrar en una comunidad, ahora ya hay comunidades abiertas donde tú puedes entrar directamente. De hecho, en Hack Rocks tenemos, hemos alcanzado ya más de 27.000 usuarios registrados, ya tenemos 27.000 personas ahí con nosotros hackeando, estamos súper contentos, hay una sección inicial de prueba gratis, obviamente, para que la gente entre a la comunidad, si luego ya quieres un poco más, con los productos, el curso de hacking, que está teniendo mucho éxito ahora, gente que quiere ser Thentester Junior, por ejemplo, o que quiere dedicarse a ese mundillo. Entonces, yo creo que ahora es muy fácil meterte en una comunidad y compartir conocimiento. Y antes no lo era, pero ni por asomo, o sea, antes conseguir que te aceptaran en una comunidad en los años 2000, inicios, era muy difícil, muy, muy, muy difícil. Tenías que estar invitado por alguien, o haber descubierto el super exploit, que te lo pagaran por muchos miles de euros, ir al menos y que consiguieras que te aceptaran ahí, era difícil, era muy difícil, muy, muy complicado. Era muy underground todo. Y yo creo que a lo mejor estaba más en la cuerda floja al ser hacker al ciberdelincuente. Probablemente muchos se iban cambiando el sombrero teniendo el día. Pero bueno, ahora ya creo que hay más comunidades de buenos y es realmente fácil, de verdad. Yo animo a la gente que se meta, que vaya adentro, que conozca gente, que lo de los egos es de igual y que no les importe demostrar que no sabes. Yo al principio, cuando llegamos a los gurús estos, yo decía, a veces me preguntaba, ¿qué opinas de la vulnerabilidad de la capa OSI y de no sé qué? Son 15 años. Ni idea. O sea, reconocer que no sabes cuando estás empezando. Creo que no pasa nada. Yo lo he reconocido 20.000 veces y lo sigo reconociendo. Y cuando llevas años. Esto es muy específico. Creo que lo mismo ahora, si de repente sale algo nuevo y estás en otro campo o no lo has tocado, pues explícamelo porque no tengo ni idea de esto. Y es mejor decir eso que intentar hacer creer que sí cuando es que no, que es peor. No es peor. De hecho, yo a veces voy a clientes y yo he vivido al mundo más. También he hecho alguna, a veces, cuando hacía consultoría o también algo de ventas más consultiva, más técnica o preventa, que se dice, un cliente detecta al minuto dos cuando te estás inventando las cosas. Y como te inventes o como digas que sí a algo, a ver si cuela, ya lo has liado. Ya pierdes toda la credibilidad, tu reputación y ya el cliente no te va a escuchar. A ver, es mejor decir que no sabes y reconocerlo. Es un mundo muy amplio. Siempre hay cosas que no sabes. Totalmente. Y luego, ya con la experiencia que tienes, pues lo de más de 15 años y lo que has vivido y demás, alguien que quiere empezar de cero, o sea, dice, ah, pues quiero aprender ciberseguridad. ¿Tú qué le recomiendas que haga? Bueno, a ver, por supuesto, te lo recomiendo Hack Rocks, obviamente. O sea, pero de verdad, o sea, te dije en YouTube una conferencia que día de, creo que hace 4 o 5 años, era una conferencia en YouTube sobre la necesidad de que haya hackers. Es una TEDx Talk, que es que se llama, que en 13 minutos explico cómo es imprescindible que haya hackers que nos protejan de los ciberdelincuentes. Porque yo me metía, yo antiguamente me metía en páginas web estas que había, pues ejercicios de hacking o alguna cosita, y casi todas, o por no decir, todas eran orientadas a un público súper megotécnico. O iba a competiciones que eran CTF súper megotécnicos. Y yo siempre pensaba, ¿cómo un hacker es hacker sin pasar antes por del ciberdelincuente? Porque cuando quedábamos los viernes quedábamos a hackear de verdad. O sea, no, no, o sea, pues claro, ¿cómo eres un experto en hacking sin hackear cosas donde tienes permisos siempre? O sea, donde no tienes permiso, perdón. Entonces, eso ya lo echaba en falta. Y por eso creamos hack rocks, para que gente que no tuviera ni idea pudiera empezar con retos muy sencillitos, fuera aprendiendo, y cuando llegara a hacer los retos difíciles de rock, que ya habéis conectado algún dicho que habéis hecho resolviendo, que os habéis estado ahí pegando con los retos. Entonces, la clave es que vosotras tengáis unos retos a una dificultad, obviamente más alta, alguien que no tiene ni idea, que empiece porque son muy fáciles, que poco a poco vaya aprendiendo. Y de hecho, el curso que digo que está teniendo éxito, creo que está teniendo éxito. Porque sales de ahí siendo junior, y abiertamente lo decimos, está hecho para gente que empieza en el mundo del hacking, que quiere ser mañana parte de un equipo de Pentesting, pero que todavía, porque no tienes experiencia, no puedes liderar un Pentesting, porque no sabes cómo se presenta un cliente, no sabes cómo que hackean, metodologías, pero tenemos una base muy sólida. Y luego, insisto, lo de programar, quizás lo más fácil de aprender dentro de sistemas operativos y redes que hemos comentado antes, ahora programar entre comillas, con algunos tutoriales y tal, de manera más o menos sencilla se puede aprender. Si te metes un poquito en Pentinghack, creo que es muy fácil, y poco a poco, creo que es más fácil de lo que aparece también. Y ya para mí lo fundamental que sería, pegarte a gente que sepa mucho. A veces hay empresas de Pentesting, muchísimas, que están deseando coger talento joven a los que enseñan, muchísimas. Entonces, bueno, entrarás obviamente siendo junior, cobrarás un poquito menos, pero si estás en un equipo bueno, bueno de hackers buenos, vamos, tendrás ahí a los mentores que te van a ayudar, y yo siempre recomiendo que sin miedo, métete aunque no seas el super experto y ya luego verás. Para los que no lo conozcáis, os hemos puesto en el chat tanto la charla de YouTube que nos decía Enrique, la web de HackRocks, y el descuento que tenemos que... Y la verdad es que no os conocía por el momento, que nos llamamos Juárez, que hemos estado bicheando. Yo no... A raíz de la colaboración que hicieron con CyberWorld, o sea, cuando... Sí, con CyberWorld mucha gente se metió. Sí, puede ser. A raíz de eso lo conocí. De hecho, lo estaba comentando antes con mi equipo, ¿vosotros podéis hacer aquí sorteo o algo así, para dar alguna suscripción al lugar o algo así chulo? Sí, habría que montarlo. Bueno, yo creo que sí que lo podemos hacer. Sí. Sí, tengo que buscar. Vale, porque al final de Javieros tenemos la suscripción mensual y la anual, y luego los cursos, ¿no? Entonces, vosotros el descuento vuestro lo tenéis... O sea, ponedlo si queréis ahí. Sí, lo hemos puesto por ahí. 25 Securiters es el descuento. ¿Qué sirve? Para el anual, para la mensual o para el curso. Y si coges el curso, te regalan un año de anual. Bueno, así que... Pues sí, estaba pensando antes de la entrevista, digo, oye, pues, ¿por qué no regalamos un par de licencias anuales que la gente tenga un año entero ahí Hackrock o algo así chulo? Aprovechando la entrevista. Oye, pues, por nosotros encantadas, no lo sabíamos, ¿eh? Que conste que... No, 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 así que déjame que... No, 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 no se había dicho nada antes. Bueno, te estaba pensando ahí. Y luego me quedo antes con el equipo, digo, oye, vamos a regalar algo chulo. Venga, pues, me estoy metiendo en la parte del bot que sí que me debería de dejar. Ahora, internet tiene que querer también. Mira, mientras tanto, están diciendo, desde un FP de programación, Hackrock tiene algún curso especial. Bueno, tenemos el curso de pentesting, de hacking ético. Y es el que te recomiendo. Además, si vienes de temas de programación, súper bien, porque te puedes hacer tus pequeños scripts de fuerza bruta, o de fufing, o de temas de escaneo. O sea, si vienes de programación, seguramente tomes el curso con mucha facilidad. Pues esto, ya a ver, es que el bot va con la calma. Y veo gente de hackross por aquí también, ¿eh? ¿Has visto algunos? Y ya... Claro, es que al final la gente de hackross del top 10 ya van siendo famosillos, ya. Ya te resultan familiares. Mira, está aquí Témic, que es un crack. He visto también a Gaona, desde Colombia, que me conozco hace mucho tiempo. Aquí está Luis. Sí. Qué alegría veros por aquí. Mira, Diego también quiere. Anda, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas. Y cómo lo hacéis, por curiosidad. Yo nunca he hecho... Pues voy a... La forma más fácil para la gente que está ahora conectada, desde el bot que tenemos, que utilizamos Nightbot, nos permite crear los sorteos. Dependiendo, si lo tengo ya preparado antes, pues ya está como la computación del sorteo. Mejor, ¿verdad? Por lo menos para que estuviese cargado. Pero bueno, yo creo que vamos a llegar a tiempo. Y tú a ella le dices, tiene un apartado de sorteos y estás en stream, como va conectado con Twitch, te lo va cogiendo. Pero sí le da la gana, ¿eh? No siempre lo hace. Nosotros al final, cuando hemos hecho sorteos, lo hemos mezclado. Bien, ha sido a veces por Twitter, a veces para suscriptores, para gente que esté viendo el directo en ese momento. Vale, pues... Y para Waze... Y veis cómo lo... Cambio un momento de pantalla. Vamos a dejar de ver un momento a... Vale. Yo por favor, yo con todas las ganas, ¿vale? Vale, pues para los ganadores, licencia anual de Hard Rocks... Ahora, va cargando. Vea, aquí tiene que cargar el chat. No, con calma. Es por la que está destacando ahí, la gente que está escribiendo en el chat, ahora. Sí, tiene que escribir en el chat, ¿vale? Para que os vaya leyendo. Aquellos que queráis participar. Mira, de aquí al final de la entrevista, vamos a seguir la entrevista. Ya tengo el bot funcionando. Según vayáis escribiendo, vuestro nombre va a tener que aparecer aquí. Como ha empezado a coger los dos últimos comentarios, pues Folken y Yorimar están dentro del sorteo. Así que todos los que nos estéis viendo, poned comentarios para poder entrar en esta lista, ¿vale? Y esto se va a ir actualizando. Luego, si quieres, decías, Marta, también lo de Twitter, podemos hacer, si quieres, por Twitter alguno también. Si quieres, una tercera, por Twitter, si quieres. Venga, pero, vale, entonces ahora dejamos un... Pues ya luego, ¿no? Sí, esa lo ponemos luego y dejamos unos días para que lo hagan. En plan de consolación, por si alguno no... Para los que no hayan podido igualitarse. Venga, vale, ya aquí se van sumando. Volvemos. ¿Qué guay? A la entrevista. Volvemos a la entrevista y cuando lleguemos a la parte de preguntas finales, colocamos... Vamos viendo, así que todos los que estéis ahora escribiendo, os estáis añadiendo la lista. Luego hacemos una revisión rápida para ver qué estáis, qué cuadra, que no hay nadie que se ha quedado afuera. De momento yo estoy echando un vistazo y los que vais escribiendo estáis. Y luego ya hacemos el sorteo, que van a ser dos licencias anuales para HackRose. Así que estamos de suerte. Estamos de suerte. Bueno, pues además de esto, que encima regalo extra. Luego una cosa que se me ha quedado muy pendiente de preguntar antes respecto a lo de las teles, porque nosotras nos han llamado alguna vez y de momento no hemos ido, porque no cuadro, por fecha y una vez por matemática. ¿Qué es lo que tú valoras a la hora de decidir si vas o no vas? ¿A un programa que te llaman o con la tele en general? Sí, pues mira, depende del programa. Hay algunos que van más guiados, me refiero guiados a que tienen unas preguntas preparadas, un cube, creo que el presentador lee y está más medido. Hay una que tengo. Una plaqueta no se llama Escaleta. Y luego hay otros que son más libres, que es más delante, que tú vas ahí un poco más relajado, que te dicen, oye, lo que surja vamos a comentar. Lo normal es lo primero. Obviamente hay un guión, porque son cinco horas del programa, pero guión me refiero no de lo que vas a decir. Si no hay la pregunta, que más o menos te preveje que va a decir. Puedo fijar en que puedo decir que creo todo verdad, o sea, no hay menos. Y luego, no meterme en temas o no hay más relación o no hay más tecnología. Porque a veces hay preguntas como lo que me preguntaron en el tema de seguridad. Bueno, como la intención, pero ¿qué pasa? ¿Si lo va a hacer esto? Yo te llevo en el ordenador. No sé si lo va a hacer, lo va a hacer. Intento no meter mente más políticos, porque creo que no es lo que me toca. Y segundo intento, lo que digo, decir, parecen un poco de... Claro, pero decir la verdad. O sea, tener libertad para decir lo que pienso. Porque a veces hay sistemas que están dedicados y a veces se puede incluso decir que se puede hacer seguridad en el país no se puede hacer nada. Pero evita, ojo con esto, yo creo que es que a veces me voy a hacer una entrevista. Yo creo que es también para ellos que se entiende que no va a ser en directo, que a veces me he estado en breve, que a veces me he dado no tanto lo que vayas a decir, sino cómo decir o qué es. O sea, que no la líes en directo, básicamente, que no montes un show. Porque es directo puro, como la líes, el redactor que te ha llamado seguramente será al que van a culpar, no eso. Entonces, bueno, esas dos cosas, no meter mente más de política, quedar mente más tecnológicos, y segundo, poder decir realmente lo que considero que es la realidad y es verdad y que no te guionicen por lo que tienes que decir y nada de eso. A veces, por lo que... Vale, a ver, que está viendo el sonido. Vale, si queréis participar porque está ahí chupando, que manden un usuario al chat ya. Ahora mismo, hay 49 personas y solo ha habido 18 que han escrito en estos últimos minutos. Así que, este chat, participa en el sorteo. Lo hacemos lo antes posible. En el móvil se ve un pelín entrecortadas, en el teléfono que no te ha dispuesto. Así que, si escribís ahora, entráis en el sorteo y lo hacemos. De momento, hay 18 personas. Cuantos más participéis, pues... Bueno, para los que estáis participando ya, cuantos menos mejor porque más posibilidades y los que habéis escrito, pues escribid en este minuto, ¿vale? Hay 17. Hago... Hacemos el sorteo. No escribáis, dice la cita. Sí, sí, la he dicho. Aquí está, ¿vale? 18 personas. Es que sé que se corta, pero por eso, para quitarnos esto y que se pierda. 19 personas. Quedan 20 segundos. Y las dos van a ir y las dos van a ir y... de estas así que vamos a dar ahí primero para él y en jardín va a ser una de las personas luego nos tenéis que decir cuál es vuestro vuestro usuario vale para para decir solo a enrique y que os den el pro y el segundo es a la buena ok inside los dos anda fíjate luis y hierro enhorabuena los dos enhorabuena de hecho si ha sido levantar eso y estaba dando problemas ahora ya debería de estar para los que no lo habéis ganado estad atentos a twitter que vamos a hacer un sorteo por twitter que descubriremos en el próximo directo que será en una semana el domingo que viene el domingo que viene tendréis una semana para participar eso es así que típico tuit de los sorteos seguir a hack rock seguir a securites rt nombrar a dos amigos y me gusta las cinco así que nada los que no lo habéis habéis tenido suerte esta vez pues probando por allí vale así que muchas gracias enrique por tres licencias espero que a ver si subimos el plan de posición siempre luego en la lista de clanes así para que tenga un poco de salseo y de gracia a ver cómo estáis ahora y creo que estamos cuartas o quintos creo que el último día fue objetivo top 5 nosotros lo dejamos aquí siendo sextos pero en el clan pues tiene diez platas somos cinco que es los primeros que nos pedáis unidos al clan los estamos aceptando o sea que no hay problema es el mejor de este mes está en el hacker sí vale pues han ganado el en hardy y y hago nada el león a perdón el león a una p antes de hecho no es luis así que así que y así que fernando luego lo pondremos la siguiente en twitter así que esta semana hay sorteo por twitter vale pues continuamos la entrevista y una cosa de las que has comentado es que has trabajado para para ibm no a nivel también no solo en españa sino también a nivel mundial como es esa digamos el trabajar con otras culturas en otros países como que nos puedes contar de eso pues mira pues es muy buena pregunta porque es realmente diferente y antes comentaba que incluso dentro de europa somos muy diferentes se nota mucho por ejemplo los países nórdicos son bastante diferentes en dinamarca son bastante diferentes luego eeuu también somos bastante diferentes y yo lo he notado sobre todo en la metodología en la metodología de trabajo creo que nosotros nos tiramos un poco más a la piscina somos más ágiles venga venga lo sacamos mañana pues mañana pues mañana que está hay países que lo normal de hecho es que la gente sea más cuadriculada pues primero hacemos la presentación luego ensayamos luego revisamos cambios luego tal luego tal en españa vamos más directos venga lo hacemos agilizando y rapidito entonces por ejemplo lo he notado bastante luego también la zona mediterránea somos muy parecidos españa grecia israel e italia somos como una cultura más directos más frescos no sé cómo decirlo cuanto más va subiendo o incluso también en eeuu son más cuadriculados tienen procesos procedimientos a la hora de hacer un cambio en la presentación delante de un cliente hay que analizar bien el cambio estudiando nos hemos visto que no más porque no es eso tanto sino más directos más ágiles más rápida y luego está también mucho talento en españa de hecho cuando empezó todo este tema de la competición europea escuchando una manilla también esa parte y quedamos campeones de europa los años consecutivos en españa y un talento bestial hay una comunidad por ejemplo de programadores de linux muy grande luego también hay diferentes zonas de españa donde estamos muy son muy punteros en determinados aspectos y fuera del mundo es la gente nos quiere mucho se nos valora mucho y en lo que yo he vivido en general y a veces nosotros somos nuestros propios enemigos por ejemplo cuando yo volvía a enseñar a todos los países muy lejos de aquí vienes a veces que critican las cosas nos deja mucha gente se quejamos de nosotros mismos y es increíble en otros países no es tanto así yo creo que muchos se quieren más y nos valoran más que a veces incluso nosotros mismos no tenemos talento aquí parece que siempre miramos hacia afuera no y estamos aquí y bueno en inglés más que necesario si queremos el inglés se da por hecho en eeuu me preguntaban en europa el inglés por esto según o sea cuando me preguntaba por un segundo idioma el inglés no contaba además de tu idioma de materno más en inglés cuál es tu siguiente vídeo es en inglés es fundamental es una entre comillas porque aquí en españa somos muy español español traducimos las películas no está todo pero de hecho hace poco he estado en portugal y ahora en español y ahora en inglés casi perfecto para que todos y vas a otros países y también es verdad que el español se habla un montón y dar muchas puertas pero normalmente en ciberseguridad y en todos los temas tecnológicos del final los papers que se publican así chulos sobre estar en inglés y siempre digo con que al menos sepas comunicarte y entender un paper técnico es suficiente porque muchas veces y de hecho la gran mayoría del tiempo que hablo en inglés o lo analizas sin contar cuando estuve en eeuu pero si la parte la media del tiempo canal inglés es con gente que no hablan inglés es igual que tú a un portugués un italiano francés un tío de israel pero al final todos estáis en el mismo lugar todos sabéis que no es nuestro idioma y por lo tanto no es bilingüe hablas un inglés sencillo pero normal es que hablo con gente que está en tu situación que se quiere comunicar contigo que es suficiente a mí no me han criticado del inglés italiano o francés me ha dicho oye tu inglés el acento corrige un poco esa h con tal de que te comuniques y entiendes un paper es más que suficiente pero eso a veces cuesta yo conozco gente en españa que dicen vale pues eso no lo tengo y yo siempre digo pues intenta de alguna manera conseguirlo viaja yo aprendí inglés donde más fue viajando por el mundo hasta que no viaja si te das cuenta que no tiene ni idea de inglés no lo sabes yo he ido a clases de inglés el colegio extraescolares lo que tú quieras hasta que no fui fuera a eeuu dije no tengo idea que vas por la calle con un trozo de zapatos que se está roto la suelta el tornillo pero bueno también es más fácil en el correo siempre lo escriben más o menos igual el popular es el periodo s con inyecciones y se ponen que pero bueno si te consigues comunicar y tal no me daría vergüenza hablarlo eso hay que superarlo también y cometer errores da igual si te entienden suficiente luego ya cuanto mejor cuanto más y estas otras experiencias viviendo fuera y demás recomendarías a la gente que se animase a llegar a dar ese salto por ejemplo no sólo trabajar igual empresas españolas sino de otras partes del mundo sí cien por cien y si puedes irte a vivir ahí mejor una temporada mejor por lo que te digo porque aprendes de otras culturas de otras socias como persona yo tuve la suerte de poder viajar que las empresas están pagando los viajes si estáis en una grande intentad aprovecharlo a máximo porque muchas os pagan el que os paga la casa pero bueno luego con las estatas también yo luego estuve las cosas tanto grandes como pequeñas yo creo que al final terminan pagando los empleados los viajes pero si puedes no tener que pagárselo tú editar y en otro sitio que es una pasta pues mejor pero sí sí yo siempre recomiendo y otro lugar y cuanto más a mí me gusta cuanto más aventura mejor cuanto menos hablen español mejor cuando incluso en inglés he llegado a vivir en situaciones que cuando escuchas el inglés dices mientras mal que alguien habla inglés que te alegras por escuchar el inglés imagínate lo perdido que puedes estar en medio de la nada con un idioma que nadie entiende nada eso te hace crecer no te imaginas cuando también tener un aeropuerto de la vida hablar es decir que bien estamos aquí en españa madre mía de todo y luego en eeuu es igual depende el estado en el que este es muy diferente igual que en españa lo que es diferente o dentro de europa yo pensaba que éramos todos europeos y todos muy iguales tenemos nada que ese es incluso que están al lado con los de dinamarca una diferencia bestial donde más bueno en noruega espectacular la gente otra cosa otra cosa son diferentes simplemente como son por dentro y aprende un montón si podéis viajar os lo recomiendo el tema repara y antes que desacabamos la velocidad de la parte de este nos estábamos haceros un poquito ante lo profesional que es la razón por la que estoy aquí sino que hay más allá con un día de a la vida hábitos deporte un poquito lectura cosas que has estado sí pues mira justo antes de venir aquí al directo estaba en el corcón viendo la final force femenina de baloncesto femenino yo soy yo siempre jugado al baloncesto toda mi vida sigo jugando y luego también soy entrenador de baloncesto lo que ahora ya no entero que con tanto viaje cuando tú faltas siendo jugador puedes faltar pero cuando el entrenador está de viaje y falta ahí se nota entonces dejé de entrenar y tuve una temporada inicial que entrenaba chicos pero los últimos 4 o 5 años entrené baloncesto femenino estuve he estado casi siempre en el colegio San Agustín que es donde yo estudié que está en el Bernabéu y luego en época de entre dos nos vais a entrar en las colegas y el último estudiante el ramiro de Mael estuve también con él estuve con el Jorvenino que algunas de estas están ahora de la selección es la de chicas y ahora venía de porque mi novia también es jugadora de baloncesto y veníamos de ver a unas amigas que están en la fauna afora y femenina de autonómica trascender a nacional y muy bien, o sea, tú me vas que todo el rato y luego hay una cosa que poca gente sabe que a veces la cuento que es que yo estudié casi cuatro años magia con la hija de Tamariz mejor el mago del mundo de cartas y estuve en la escuela de Ana Tamariz haciendo magia y estuve desde los 11 años hasta los 15 más o menos y iba a bodas, comuniones, me ha ganado un dinerillo y hacía mazana y de hecho de vez en cuando sigo haciendo mazana pero no pico como el baloncesto que practicar en internet de mañana ponerte aquí pero bueno, si tuve en mi época de mago y tal y dice una merota o sea, creo que de los que eran informáticos y informáticos todos no sé por qué nos gusta este mundillo a todos de hecho hace poco estuvimos hablando con un chico que quería colaborar con nosotros con Jax que era mago también ojo, estamos todos juntos la magia, informática, matemáticas somos todos los del mundillo aquí de la magia yo tengo un poco de un curro que es mago y estás súper conocido en dicto como se llamaba John es que sé que se llama John John Ander pero es que no sé cómo es su nick en tiktok pero en plan que lo revienta en tiktok tú con trucos de magia que sí, que sí y una vez se los hizo una cosa para un vídeo de trabajo y demás yo sí, sí, creo que es muy bueno pues eso, estoy todo el día no de básquet de no de mañana pero estoy todo el día con el baloncesto y tengo la suerte que a mí me gusta de hecho vamos a jugar a los dos a veces con una sanguilla y tal y luego, y luego hack rock al final levantar una startup no es fácil de hecho con la experiencia que cogí en IBM de gran empresa, procesos, ventas pasar luego al mundo startup con Israel me vino muy bien y ahora con la startup en España es durillo al final no es todo tu valor de rosas hay que conseguir financiación hay que conseguir inversores de repente te ves que tu idea o la gente cuando tiene una idea chula una startup empiezas a contratar gente y claro, de repente eres tu jefe por ejemplo las cosas así pasan que dices hay que gestionar personas hay que gestionar talento que no se te vaya a la gente también o contratar gente como se puede presionarse a IBM por ejemplo muda la startup es una aventura cada día es diferente o que se imagina bueno, vosotras con seguridad de momento he hecho divulgación pero solo de pensar toda la parte de ya poder aprender y demás entiendo que estresante pero gratificante claro, es un poco de década tienes picos hay semanas que la startup va como un tiro que dices joder, estamos vendiendo todo un montón de usuarios todo fenomenal y de repente semanas que es un fracaso absoluto y es que ha pasado esta semana la gente nadie compra el negocio no funciona o sea o hay algún problema con la oficina cosas ya también del día a día de la oficina hay que abrir la puerta o sea que somos pocos cosas que a veces no nos paramos a pensar hay que tener en cuenta en los temas legales por ejemplo en España a veces emprender siempre que se habla que hay muchas ayudas en España y es verdad los hay temas legales montaron el apropiado no se más dinero incumplir al ejemplo todos los laborales hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta vamos a la parte de las preguntas rápidas pues no vamos a las preguntas rápidas porque nos hemos dejado una ah vale digo por si te la lío no 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 tampoco son aparte de todo lo que nos has contado que has hecho en tan poco tiempo la verdad que también eres mentor de la Liga Nacional de Seguridad de la Guardia Civil ¿cómo ha sido la experiencia? ¿cuántas ediciones? Sí, luego de la primera llegamos ya a la edición nacional de la Guardia Civil de la Luna la segunda fue un poco peor que todo online era todas las virtuales que no hubo tanta involucración yo creo que fue un poquito y la tercera estuvo muy chula van mejorando cada edición se hacen ejercicios de unos tienen que atar otros tienen que vender bueno más o menos al final es como una especie de competición donde se hacen pequeños concursos en universidades y los ganadores luego ya van a la final y la final es presencial en Aranjuez en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil y la verdad es que está muy chulo porque por ejemplo en esta final vinieron también militares y policías de otros países que también competían contra los chavales a los que mentorizábamos han competido contra por ejemplo la policía de Italia fue una experiencia super chula vimos talento espectacular gente de primero de carrera que ya eran unos cracks en ciberseguridad de hecho el equipo que me envió en Arca y la verdad chica van a montar unas conferencias también está montando de la quinta o sea van a marina pero bueno están montando un poco de tipo de 50 o sea mucha gente se está metiendo en este mundillo y muy joven y muy grato entonces la verdad es que me gustó mucho me gustó mucho la experiencia y mola estaréis en toda la de la gente de la pistola militar y tal y compitiendo contra ellos Y ahora sí Preguntas rápidas La primera es Recomiéndanos un libro, tanto sea Técnico o para Desconectar, o de una novela Una lectura ¿Cuál fue? ¿Qué más? Por ahí Se hace de poco justo esto me lo preguntaron Y dije, mira, tengo una respuesta perfecta Y lo tengo ahí arriba No mira Déjame Vale, vale Es que a veces puedo decir, es como muestra, tengo que decir Esa pregunta que te hacen entre las tres Y lo tengo por ahí Pero no lo veo Lo siguiente Si consumes contenido en audio Un podcast Pues mira, justo Ahora El podcast que había derivado del programa El dilema de las redes sociales Está en Netflix El dilema de las redes sociales Pues derivado de ese programa han hecho un podcast Que de hecho creo que el final de los capítulos viene Y es el mismo tío que sale en la serie Y es un podcast que habla sobre Cómo las redes, por ejemplo, han hecho que gobiernos en Asia cambien Cómo se ha podido influir y hacer injerencia política Gracias a las redes sociales Cómo se puede manipular de manera masiva Súper interesante Y cómo afecta también a los menores en la educación Me encantó Cómo la tecnología mal usada o con propósitos malos Puede hacer daño y tal Y es un chico que ha hecho una investigación Él trabajaba en Google Y de hecho esto es parte de la peli o serie No sé si era documental o serie Y cómo él envió internamente en Google Que habla de la serie Una presentación diciendo Estamos creando monstruos Algo así Entonces creo que se tuvo que ir de Google Lo dejó ver y tal Y luego se hizo el podcast Y mucho, me encantó Apuntado La siguiente es ¿Con qué con española te quedas? Sí, cada uno tiene su cosa interesante ¿No? Pues no Que no es por no mojarme Porque no navaja Tiene las cosas chulas Luego hay varias en el norte Que están muy chulas Algunas en Asturias O ahora se está montando una en Jaén Que está muy chula O por ejemplo está la Secarmin de Sevilla Que yo estaba en varias veces Que mola mucho también Pues no lo sé La verdad Es curioso porque no barres para casa Que no dice la de Mundo Hacker Ya, por Mundo Hacker, ¿no? Ya, bien Claro Por no decir Mundo Hacker Pero Eso es que en Mundo Hacker Hacemos la mesa de las cons Y yo estaba pensando en esas O sea, en Mundo Hacker Hacemos una charla Una horita o media horita de charla Que son una persona de cada con de España O de cuantas más mejor Entonces, por eso yo estaba pensando Dando por hecho Obviando Mundo Hacker ¿Cuál de todos los que vienen a vernos Quieren después, ¿no? Entonces, no me atrevería a mojarme tanto Si no, pues oye Mundo Hacker Y listo Ah, mira, por ejemplo Un libro que me acabo de venir a la cabeza Lo que era que decía yo Que era más No era tan técnico Hace poco Estuve echando un objeto A un libro Que era Que es de un amigo mío Que es de Yago Hansen De Scappy Scappy es una librería de Python Muy chula Que te permite hacer Una serie de O sea, manipular temas De paquetes de red O O Jugar con paquetes de red A nivel de wifi Que no se pueden Obtener datos O sea, como lo explicó O sea, tú cuando escaneas Por ejemplo Con un aerodump Unas redes wifi Para ver qué onda Se por el aire Con modo monitor Lo típico No lo puedes saber Determinadas cosas Que gracias a la librería De Python Scappy Por ejemplo Donde está que el punto de acceso Por ejemplo Te tiene que saber Si una de las que es paso Por eso Hay diferentes funcionalidades De aquí Como eso es un librito Tecno Que hizo una de las que me llamaba A mí por ejemplo Me gustó Estuve haciendo pruebas y test Un chulo Por recuperar un poco Con la pregunta Y no dejarlas responder Pero a ver si me acuerdo También del otro Ya más novela O continuamos Tortilla de patatas Con o sin cebolla Sin cebolla Por supuestísimo Aunque soy el 10% Yo creo De mis amigos Pero sin cebolla ¿Vosotras? Yo con Pero no De hecho Mira, tengo una respuesta Para cuando vayáis A un restaurante Y algún amigo Lo pida sin cebolla Y el camarero diga No, pero si da igual Si no se nota Entonces ahí Tenéis que decir Entonces para qué la ponéis Lo que digo yo siempre No se nota Es que sí que Ha habido batallas Este tema Sí, sí, sí ¿Has dicho? ¿Aquí sacos y mejillones? ¿La pista has dicho? Sí No me gusta la pista Así Espera, espera, espera Para las rotativas Para las rotativas ¿Perdona? ¿Existe ese tipo de persona? Parece ser que sí En Estados Unidos He probado las mejores Y más grasientas Y que la gente me ha dicho Esta te tiene que gustar Y no me gusta De hecho No me gusta nada O sea, que lo voy al baño Escupirla La típica Esa de Chicago Gordosa Curiosa De hecho En los hackatons A veces que quedo fatal Porque he participado En algún hackatón Así chulo A veces no de hacky Si no de programación Sí Venga, pizzas para todos Y yo Joder No hay McDonald's O sea Y yo no tomo pizza Me llevo mi comida Ostras Pues eso sí Que me ha llamado la atención Sí, la verdad Que sí Estoy cool Y lo siguiente ¿A quién nominas Para que invitemos A la programa Para entregarle O entregarla Ahí está Pues está bien Bueno, claro El hackatón Sí, bueno O sea Si hay que abrir campos Bueno, sí Claro Pues A ver A ver Pues podríamos Dejame un 30 segundos Que a ver Que tengo dudas Entre dos Amiguetes O puede ser los dos No te preocupes Pues ir los dos Pero luego Quedando hasta el calendario Claro Bueno Luego a la lista ¿Sabes por qué? Tenemos favoritas Pues a ver No podría ser alguien Estoy pensando Si es muy técnico O no tan técnico Estoy preferido Bueno, cualquiera Cualquiera de las dos O sea Al final También Estamos sabiendo Un poco de todo Sí, estamos también Intenando Traer gente También que no sea Tanto técnico Sino también Mostrar algún CEO Y demás ¿Verdad? Más Sí, pues sobre todo Al final es ver Digamos desde todas Las perspectivas De la ciberseguridad Que entre todos Montar la imagen Total Y caminos diferentes Experiencias diferentes Claro Pues mira Yo diría Os voy a recomendar A un chico Que es un crack Es un mirete mío Desde hace mucho tiempo Que para mí es el ejemplo De superación absoluta O sea De cómo Empiezas En un mundo Que no tiene nada Que ver con el hacking No eres nada técnico Y poco a poco Te vas formando Con cursillos Y llegas a ser El responsable De ciberseguridad De una empresa Chula Vale, mira Se llama José Tello ¿Qué Tello? José Tello Vale Apuntado No tiene A cual me mata Luego por haberle nombrado Bueno Tío es un crack Ya veréis Que es Y es una persona De eso Que al final Ahora ha llegado A una posición Muy importante De una empresa Ya más de responsabilidad Y tal Y empezó de la nada Y siempre lo hemos comentado En el grupete de amigos Que tenemos de hackers Es el Es el ejemplo Total De superación absoluta De sin tener ni idea De nada del hacking Como poco a poco En años Se ha convertido En una persona Yo creo importante En una empresa grande Y Nada, nada Yo creo que os lo cuente Que os lo cuente Que os va a gustar Perfecto Pues ahí Apuntado queda Apuntado queda Y ahora bueno Las preguntas del chat Recordad Que si Hay alguna pregunta Para uno del chat Cuando se puede identificar Y tenemos un par de ellas ¿Vale? La primera De Chetillo Ferente de Hack Rocks Que nos dice Que queremos encontrar Para iniciarnos En el mundo del activo De seguridad En la plataforma Bueno pues En la plataforma Tenemos Diferentes partes El camino natural ¿Cuál sería? Empezar en una academy Que es un poco más teoría Pero quizás a veces Es demasiado teoría A la gente le gusta Rápido la acción Por eso tenemos teoría Luego tenemos laboratorios Que es teoría Pero mezclada Con ejercicios resueltos Tú puedes intentar resolverlo Que si no lo puedes resolver Vas a resolver A pedir una pista Y luego ya la resolución Y ya está Digamos que es como Un ejercicio resuelto Y lo más divertido Que son los retos ¿Qué es el reto? Pues ahí son ejercicios Que no lo has resuelto Que tienes que encontrar Recepción Y aplicar lo que te ha aprendido Buscar Que vienes que Vienes que verás Las cosas que te vayan también Lo más divertido Es que te va a caer En el laboratorio De retos Tú ganando puntos Y hemos conseguido Que a mi ciudad Para que ganes puntos Subas Y eso te sirva Para no contar trabajo Entonces tenemos Acuerdos Hay ofertas laborales De seguridad Por lo tanto Lo que intentamos Que una persona Que no tiene conocimiento Vaya poco a poco Desde cero Hasta allá El mundo laboral Luego Hay gente que dice No pero yo En vez de estar Suscrito a mesames Prefiero pagar un pack Y hacerlo todo de golpe Y más rápido ¿No? Porque cada uno De más de los contenidos Tenemos también El más de éxito Que tenemos El dejar Un dejen De 60 horas Que está siguiendo El contenido El contenido En la envidia Otrares Actuales Va creando poco a poco Que me deja En linux Windows Más fría De cosas Para hacer un proyecto Y desde El primer escaneo Sencillito Hasta allá La generación De el juego Obviamente Todo con tu aplicación Y tal Y siempre digo En el área De talento Se van actualizando Constantemente Las ofertas Y tenemos Empresas Una en España Y otra en Latinoamérica Y la verdad Que está chulo Tenemos gente Que ahí aplica Los puestos Y nos gusta eso Formar a la gente También enfocando En el mundo laboral Y tal Y hay espacio Para todos Tenemos aquí Vamos a pasar El enlace De la parte De la parte Es una Que no se Que dice Exactamente Que es lo De la experiencia Y buscamos Si Si es Interesante No solamente Para De la Modeja Que también Toca más De arquitectura También Interesante Y esta parte No la había No la tenía Ya fichada Yo me voy a pasar El enlace Por si a alguien Le puede interesar Nadie sabe Y a lo de la edad No importa Entiendo que no No La edad No, no para nada Lo he dicho Con unos chavalillos De 15, 16 años Que dependían Oye, Enrique Hace tiempo De hackeado Y esto también No Es para mí De hecho Es para el joven Y 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 es para el joven Que no se le estudia Es para el joven En el mundo de la joven Si no aparece No se le hackear Y si eres mayor En el caso contrario Sí, pues también Perfecto Tenemos gente Hace poco Hablaba con un señor Que está en Hagro Que tenía 56 años Que estaba metiéndose En el mundo Que se había prejubilado Y dice Tengo todo el tiempo Del mundo Me gustaban las mates Y veo que Hagro No se me está dando mal Y el que está metido Ahí en el ranking A tope Y tiene que 56 Lo que era O sea, no, no Perfecto Perfecto A lo mejor Quizá te cuesta un poco más El tema de la tecnología Si no estás acostumbrado A usarla Pero es que Hay gente mayor Por así decir Como no se le van a decir Que son mayores Con 50 años Mi padre, por ejemplo Me manda Pero Gente más mayor Que nosotros Que Oye Si sale Incluso Incluso M.M.A. Que no es por ir a mala leche Pero ¿Qué opinas De la noticia Que salió hace poco Sobre que España Está en la cola A nivel de seguridad? Ah, ya lo vi Sí, vi la noticia Por ahí Y dio muchísimas vueltas Pero es que hace poco Era justo la contraria España Doblemente campeona De Europa De hacking Entonces Bueno, creo que son Cosas diferentes Es verdad que Hay temas O sectores Que quizás Estemos más atrás Otros estamos más adelante O sea, más por delante Me refiero porque Al final Es que claro Si estamos Hasta la cola En donde El tema de administración pública Pues hemos visto Que de repente De repente De repente En el Procedor O No es Subjetivo Habla En general Y lo que habría Que calificarlo Un poco Así que Creo que A veces Son demasiado Podemos hablar De directamente O poner medallas Gratuitamente También Porque O sea Mal en qué ¿No? Y luego También Creo que no es bueno Hacer daño O hacer Sangre Cuando alguien Sufre un ciberataque Y esto ya lo han visto Las empresas Porque mañana Puede ser tú Y esto ocurría Por ejemplo En el sector De la banca En España Esto ha cambiado Mucho Hace muchos años Cuando un banco Le hackeaban Bajo mi punto de vista No lo solían comentar Yo creo que De ellos De banca De otras industrias Creo que es fundamental A vez de ser Competitor Le han atacado Que mal Controles Seguridad Conmigo Se ha cambiado Y es al revés Como mañana Me va a pasar A mí Probablemente Mejor No hagamos daño Y colaboremos ¿Se refería A la seguridad Militar? Ah pues Ahí no Yo creo que De hecho Al contrario En Europa En Europa Muchas veces Nos piden ayuda En España En España En Europa Somos retirosos Por seguridad Y en Europa 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 El podcast Que has dicho Que nos encontramos Se llamaba Los Rosarios De Social Dilema Es uno de ellos La serie La tenemos El documental Sí que sabemos Cuál es Pero no sabemos Que Mira Se llama Aquí lo tengo Es You're undivided Attention Como tu atención No dividida You're Undivided Aquí sí Ah Ahí Ya está Ah Vale ¿Lo tenéis? Sí Ese es Me encanta Es lo único Me lo tenéis Y yo Están todas las preguntas Las hemos dejado Una Lo decís Estaremos por ahí Con susurros Y demás Para contarlas Sentimos Inmensamente Los problemas Que ha habido Con los cortes Hemos identificado Por dónde viene Pero no podemos Hacer nada No es nuestra mano Más Al proveedor Quiero ya Ver qué pasa No tiene sentido Vamos a hacer Algún cambio A nivel de De programas Y bueno Queda nada más Que tengamos Un placer Que estoy Por de contigo Absolutamente Un poquito mejor Que Haciendo Enredes Y Ya Muchas gracias Espero que te lo hayas Pasado bien Y Nos pronto Quedamos pendientes De ese sorteo De De año Pro Eso es Y Los nicks De hablar con los Ganadores Y le damos ahí Licencia Perfecto Pues muchas gracias Nada Muchas gracias a vosotras A todos ahí Los que han estado conectados Un abrazo Chao Chao Bueno Pues ya estaría Estamos 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 ¿Qué tal? Bien ¿Te ha gustado? ¿Te hemos seguido Unas noticias? ¿Te hemos preguntado Y empezado Que ha estado genial Que se va Y Resolviendo Y nada Espero que os haya gustado Yo la verdad Es que Está muy interesante Con calor Como a veces Hace mucho calor Y tenemos aquí A ver Como te A ver Desde la pantena Aquí Estamos en el rollo Beyoncé Por eso Por eso Es que hace muchísimo Pero Viene más calor Con estos días ¿Eh? A mañana Yo no estoy Así que efectivamente Lo habéis dicho antes Habéis preguntado En miércoles no hay directo Correcto Porque No estamos No estás No es que Karol Se vaya de vacaciones Otra vez Hombre Estamos No que no es eso Estamos metiándonos con Karol No Estoy diciendo Que no es por tu culpa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ventana La ventana Espérate Que tienes aquí Toda una Que cualquiera pasa No vas a pasar Delgada estoy Tanto no Sin tirar nada Digo verás ¿Qué pasó? 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 Correcto ¡Ay! Espero Vamos a seguir hablando Enrique Gracias. Avanzando cosas de Securiters. Trabajando en la sombra, eh. ¡Ay, lo que se viene! ¡Ay, lo que se viene! ¡Cositas! ¡Bueno! Que no tenía que hacer. Ni se ha decidido. Ni se ha de todo eso. Ya de casi irse para la cama con los loonies. Casi irse para la cama. ¿Cómo que no hay audio? ¿Cómo que no hay audio? A ver, a ver, a ver. Que nos ilumina. Así sí. Va tarde. Pues están vacilando. ¿El ejercicio de la vacilación? La vacilación. La vacilación. Bueno, pues eso. ¿Qué tal la semana, señorita? Bien. Ya es domingo, ya se acaba. ¿Pero qué me estáis contando de un diferido? ¿Me están vacilando o qué pasa? A ver, son las 9 menos 5 del domingo. 12. 12. 12. De junio. Del 2022. Correcti. Olé. A ver, moderadora. ¿Se nos escucha? ¿Se nos escucha? A ver. ¿Estamos en directo en diferido? Ah, que hay fallos con audio. Bueno. Buah. Buah. Malamente. Que no se oye nada, nos dice la moderadora. Que no se oye nada. Que está ese diferitísimo. Vamos, que con un laugh, buf, con un laugh que se te va la olla. Buah. Yo aquí mirando si estaba el micrófono bueno. Buah. 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 Que aún así está de ping-pong-prestice y nos sigue. Me encantan los dicks de la peña, de verdad. Eh. Como un minuto. Un minuto como mucho. Exagerado. Un F5 y seguimos, gente. Y... Bueno, que hay gente que... Hay alguien que se ha suscrito en el directo. Sí. Que ha sido Elian Hardy. Vale. Es que he visto que ha habido ahí estrellitas. Elian Hardy porque está arriba puesto como subscribers the last one. Así que muchas gracias. A Elian Hardy que le ha tocado además el sorteo. Pues mira, oye. Qué suerte ha tenido. Vale. Los que no sabe... No... Las que... A los que os han tocado el sorteo. Elian Hardy y... Elegaona. ¿Ve? Escribidnos por susurro o por Twitter con vuestro nick de HackRocks. Para poder solo hacer llegar a Enrique y que os den el pro. Y para los que nos ha tocado. Mañana pondremos el tweet del sorteo para el tercer... Eh... ¿Cómo llamarlo? La... Licencia... Licencia pro anual de HackRocks. Así que... También de nuevo, muchas gracias a Enrique que no teníamos ni idea. O sea, pero de verdad era buena. No, no, no. O sea, no... O sea, que por ejemplo ha habido otras veces que con entradas o tal sí que sabíamos que se iban a dar para sortear. Y nada. Así que muchísimas gracias. Sí. Desde aquí, tanto a él como, bueno, a todo el equipo de HackRocks. La verdad es que siempre necesitamos algo. Sí, la verdad es que... Nos pone súper rápido. Muy bien. Ahí colaborando y apoyando. Sí. Y bueno, pues eso. ¿Tu semana qué tal? ¿Mi semana? Pues bien. Tenida. Estás casi de playa. Y lo paso muy mal. O sea... Es que yo no... Yo me doy cuenta que yo no tengo punto medio. Lo paso mal. Con el frío. Y lo paso mal con el calor. Pues justo aquí en mucha primavera y en Toño no hay. Es que no ha habido. Vamos de extremo a extremo. Exagerado, eh. De estar con el abrigo a... Bueno, os voy a enseñar con quién estamos este fin de semana. ¿Con qué has estado? Sí. Juan Carlos. ¿Sí, no? A ver. Has hecho lo mismo tres veces, Marta. Ya, tía. Es que estaba buscando... Pero por favor... Hazte una cosa a mí. Ahora. Jucada, por favor. Pero... Pero... Por favor... Mirad con quién he estado este fin de semana. Con Ralph. He estado de niñera. De... 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 ¡Ay, mía! Es que es precioso. ¡Muy raro! ! Es que es precioso. Casi me le quedo. Pero, sabían los dueños donde vivía. Sabían todo de mí y... Sí, ¿no? Complicado. Sí. El mudarme así en dos días,... Llevarme el perro... Llevar el box... Todo... Demasiado. Tenía ficha Hoy Seguro A ver Hay un par de preguntas Dani Pimpong Playstation Que nos ha empezado a seguir Nos sigue para Porque le interesa el tema de ciberseguridad Y está en Para segundo de grado medio La primera de sistemas microinformáticos En red Bienvenido Aquí normalmente hacemos cositas técnicas A la par que cada 15 días Más o menos hacemos entrevistas A alguien del sector En Youtube tenemos las entrevistas, casi todas Hay un update Que no me está dando tiempo Pero bueno, al final intentamos subir todo Y es que estas que dan problemas De audio me ponen de los nervios Porque se suben mal Cuando tenemos el audio Así que nada Eh Es el mismo ordenador El mismo ordenador Y es Mac Y no se lleva bien con Streamlabs Y cuando abrimos el Streamlabs Se come más de la mitad Bueno, más de la mitad no Un 75% de De la red Y empieza a fallar todo Pero es que me raya Porque antes con 300 no pasaba Y por wifi Y ahora estamos con cable Y debería haber un maldito giga Por favor Le das Y no va Pues tendré que ver Si volvemos a OBS Si probamos algún otro Para ver que no ralentice tanto Al final veo Que nos toca pillar el ordenador Yo algo tengo Algo podemos mirar ahí Algo se puede mirar Algo se puede reutilizar Había mucho que cambiar Algo se puede hacer Y Ibanica00 Primera vez que participa en el chat Nos pregunta Que para estudiar tibesuridad Que le recomienda En general Que acaba de acabar bachillerato Y no sabe si hacer carrera O FP Para esta decisión Tiene que ser tuya Pero Depende un poco también De que conocimiento partas Y de la rapidez Con la que quieras ir a trabajar Pero también lo que he comentado Que las prisas a veces no son buenas Entonces No hay una respuesta mal Válida Tienes que valorarlo tú El FP Los dos cambios son válidos Eso es lo primero Sí, correcto Importante El FP Lógicamente Vas a salir preparado Menos tiempo Dos años Correcto Y sobre todo Es mucho de práctico Es mucho de cacharreo De tengo un problema Me busco la vida Para solucionarlo Y ya está Sin embargo La carrera Pues vas a tener cuatro años De base Y al principio El primer año No vas a casi tocar el ordenador Y eso puede ser frustrante Pero Te da también Unos skills De otro tipo De luego saberte enfrentar A ciertas situaciones Y saber resolverlas Por lo que te aporta la universidad Que lo mejor en algún que otro directo Que Digamos que la universidad Te prepara para ello El hora que luego sales de la universidad Después de los cuatro años Al día uno Y dices Yo no diría de hacer nada El FP te pasa igual Que yo El primer día Como es más práctico Depende A mí me sirvió Del FP En las prácticas Un 5% Porque claro Te enseñan Lo que digamos Está establecido Pero luego llegas Al mundo real Y tiene unos sistemas Totalmente diferentes Y es la de Bueno Pues con lo que sé Me busco la vida Claro Y luego Si tienes muy claro Por ejemplo Al final Ahora ya hay carreras Centradas en universidad Que antes no Hablamos de grados O Iber Ahora además Tienes la posibilidad Que lo que dice Miki Minoru Nuestra moderadora De hacerte quizás Curros más cortitos Para ir para donde Seguro anillo Si decides Lo de la carrera Que certificaciones Que vayan complementando La educación Ahí al final Es muy personal Hay mucha variedad Hay muchos caminos Válidos Que te puedan llevar Luego también Pues eso Si ya le das mucho A Hack the Box Si tienes un perfil Que te gusta La parte ofensiva Y es en general Ciberseguridad Ahí tienes que valorar Muchas cosas Tan fácil Bueno Pues ya está No hay preguntas No hay nada Si Vamos a cortar Por hoy Domingo Volvemos La semana que viene El domingo Con el sorteo Con el sorteo Que se va a publicitar Estos días En Twitter En medio Con plataforma Está bien buscado Los de Twitch Fueron listos Porque va antes Que Twitter Cuando lo pones En el navegador Entonces está Muy bien pensado Claro Y ya tú pones Tweet Y te salen Los de Twitch Para ir a Twitter Muchas veces Te vas a Twitter Primero Y nada Muchas gracias A todos Por estar hoy Y por aguantar Otra vez Muchas gracias Vamos a ver Si conseguimos Solucionar Una mano Y a ver Espera Dice Dani Que hice una charla El 17 de mayo Y me quedo Contudialmente Porque yo estoy Por la mañana Pero era 7 9 menos 4 Era a las 7 A las 9 menos 4 Ya no Me he perdido Pues si te gusta Haber que Sacrificar alguna cosa Y nada Nos vamos a dejar Con Sábita Que ya está por ahí Toga Ciberconsultorio Y bueno Pues que vaya muy bien Esta semana entera Y nos vemos El próximo domingo Con cosillas No Esta semana No hay miércoles No hay miércoles Que no estamos No estoy yo Ahí Entonces La jefa no está No hay directo Palabra de jefa Nos vemos El próximo domingo Chao 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 Gracias.